Sí, estamos empezando. Bienvenidos, bienvenidos todos para estos talleres doctorales 2021 que estamos organizando, que el Comité Académico del CECLA está organizando junto con los doctorandos, las doctorandas de nuestro programa de doctorado. Estos talleres doctorales no podían realizarse en los últimos dos años por motivos que todos conocen. Este año felizmente podemos retomarlo, sin embargo, en las condiciones en las cuales estamos trabajando. Bueno, estos talleres doctorales son una instancia, como he dicho, que se organiza entre los estudiantes y los profesores del CECLA. Es una instancia que no es calificada, es una instancia que se realiza entre la comisión, entre el examen de calificación, que está con una comisión, frente a una comisión. Y el informe de avances, comisión doctoral, que también se hace frente a una comisión. El examen de calificación, si recuerdan, es un examen que ustedes han tomado o deberían tomar en el cuarto semestre. El informe de avances, la comisión doctoral, al más tardar el octavo semestre, entonces, según el plan, la planificación de nuestro reglamento, es una instancia entre medio que se realiza en el sexto semestre, en lo cual nuestros doctorandos deberían presentar sus proyectos de tesis, sus proyectos de investigación, junto con los avances del primer año, de los primeros dos o tres semestres de sus investigaciones. La idea es, en ese sentido, que toda la comunidad de nuestros doctorandos, doctorados, tenga la posibilidad de informarse sobre los proyectos que se realizan en nuestro doctorado. En este sentido, también la posibilidad de abrir un espacio para debates, un espacio también para diálogos, en la medida que ustedes, que ustedes estén informados sobre los proyectos de sus... ¿Se colgó Horst o soy yo? Se colgó Horst, sí, congeló. ¿Y si seguimos y lo damos así como terminado, para que no se dé cuenta? Creo que se desconectó Horst por algún momento, debemos haber tenido un problema con su conexión, se nos va a unir, entonces, prontamente, el profesor Nietzsche, de vuelta, ya está. Horst, estás con el micrófono apagado. Sí, se apaga automáticamente. Bueno, nada que disculpar, es la técnica que voy a hacer. Ya estoy en otra red hoy, ustedes siempre, sé que es en la red más segura, pero parece que no es más segura que en mi casa. Bueno, esta instancia, la idea de la instancia que abre, no solamente que ustedes tengan la posibilidad de asistir, de conocer los proyectos de sus colegas, de sus compañeras y compañeros, hablando del doctorado, sino ojalá que también facilita diálogos entre nuestros estudiantes, porque lo importante para nosotros es que realmente creamos una comunidad de investigación, de investigadoras, y que no cada uno está solito frente a su proyecto de investigación. Además, en las condiciones en las cuales estamos trabajando actualmente, condiciones que temo que no van a cambiar radicalmente en el próximo año. Pero es otro tema, el tema de la presencialidad, no vamos a discutir en este momento. Les pido, por favor, comprensión, que habrá un cambio en el orden de las presentaciones. Yo les había dicho ya a los expositores, pero el público que entró ahora, que vamos a empezar, que sepan que vamos a empezar con Pablo Concha, con la presentación de sus avances. Entonces, vamos a seguir con Matías Allende, y vamos a terminar con María Eugenia Ruiz. Entonces, vamos en el orden cronológico inverso. Yo había pensado que entrábamos con el orden cronológico de los proyectos de tesis, pero vamos entonces de la contemporaneidad, o de la actualidad, con la contemporaneidad a la época precolombina. También, bueno, tenemos tres proyectos, de los cuales ustedes ya han visto en los resúmenes, de los cuales dos, el proyecto de Pablo y de Matías, son muy, no sé nada similares, pero por lo menos tienen campos de investigación parecidos. También en la época, en lo cual trabajan también las redes internacionales que están trabajando, que es con certeza uno de los enfoques de nuestro programa, de nuestras investigaciones. Y tenemos el otro pie importante, que es la época precolombina, que también hace parte de nuestro programa de doctorado, en lo cual precisamente está responsable José Luis Martínez, y tenemos, felizmente, también un proyecto hoy con María Eugenia, que va a presentarnos su proyecto de la época precolombina. Bueno, empecemos entonces con Pablo. Pablo tiene un proyecto de tesis que tiene el título Releer el Sur, Traducir el Norte. Redes Editoriales Transnacionales en Chile, 1934 hasta 1951. Es el proyecto de doctorado de Pablo, y hoy nos hablará de manera más concreta sobre la revista Babel, 1939 hasta 1951, relecturas del canon latinoamericano. Pablo, te paso la palabra, como habíamos dicho, 20 minutos a media hora al máximo, y después todos están primero, los primeros comentarios tocan al profesor Guía, que en este caso soy yo, Horst, Horst Nitschak, y después abrimos el diálogo, la conversación, los comentarios para todos que están aquí presentes. Bueno, Pablo, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Horst. Buenos días, profesores, profesoras, compañeros, compañeras, compañeres. Lo que voy a hacer son dos cosas. Primero voy a dar cuenta del estado de la investigación actual, y luego voy a hablar brevemente sobre el caso de Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, que fue uno de los autores que fue canonizado por la revista Babel en el marco de un nuevo canon latinoamericano literario, o cultural, para decirlo de manera más amplia. Lo primero es que la investigación ha tenido varios obstáculos clásicos ya a esta altura que ha impuesto la pandemia, y eso me ha llevado a tomar ciertas decisiones. Una de esas decisiones es que voy a focalizarme en Babel y voy a dejar de lado la experiencia de la editorial Ercilla. Mi tesis, el proyecto originalmente contemplaba estos dos grupos, estos dos colectivos, se pueden entender como comunidades de lectores, de lectoras, la editorial Ercilla y la revista Babel, y lo que me interesaba era trazar su dinámica de formación de redes, la que la sustentaba, caracterizar su producción discursiva, en el marco de la mundialización de la cultura latinoamericana que ellos pretendían en los años 30 y 40. Eso no lo voy a poder hacer básicamente porque la Biblioteca Nacional ha estado cerrada y los turnos que he conseguido no han alcanzado ya a esta altura para revisar todo el corpus que tenía que revisar. Y frente a eso Babel sí tiene un archivo accesible, que está digitalizado, y asimismo tiene el archivo del editor de Babel que se llama Samuel Luzberg, está en Argentina, también está abierto, y ahora yo pude ir al fin a revisarlo. El Ercilla está en Estados Unidos y se ha convertido en un problema ir también. Entonces eso como primera cosa para aclarar. Sobre Babel, lo que he podido avanzar, además de esta pasantía del Sedinsi, que pude revisar la correspondencia casi completa de Samuel Luzberg, he rastreado las trayectorias de los miembros nucleares del equipo editorial de Babel, que eran Ernesto Montenegro, Manuel Rojas, José Santo González Vera, la INDIS, y el propio Samuel Luzberg. También estoy en contacto con un archivo nuevo que se está generando, que es el archivo de Alicia Morel, que lo tiene Willy Tayer, su hijo, donde también he descubierto correspondencia muy importante de Samuel Luzberg. Entonces, ¿con qué voy a esto? Con que la investigación está dando cuenta de acervos documentales que no se han trabajado hasta el momento. Esto todavía no lo tengo trabajado, valga la redundancia, no lo he analizado aún, no lo he procesado, por eso no voy a extenderme sobre esto, pero quería dar cuenta muy brevemente de en lo que estoy. Asimismo, estoy postulando a una pasantía en Berlín para el próximo año, en que voy a ver otro fondo documental de muchas revistas que tenían relaciones con Babel, y eso me va a permitir trazar las redes, sobre todo europeas, de este colectivo, que nuevamente no se han trabajado, y también un énfasis importante de esa pasantía va a ser el trabajo en la comparación de las traducciones desde estas revistas a lo que se publicaba en Babel. Para eso ya estoy en contacto con profesores, he postulado un par de becas, y vamos a ver si es que eso resulta. Bueno, entonces, ahora paso rápidamente al caso de Hudson, y quiero hablar de Guillermo Enrique Hudson porque su obra es una obra que plantea un problema bastante especial y singular realmente en el corpus de Babel y en la estrategia de canonización de autores, o sea, de integración de autores nuevos al canon latinoamericano. Guillermo Enrique Hudson es un autor inglés que vive en que vive en la pampa argentina los 33 primeros años de su vida y allí no produce nada de escritura, pero luego se va a Londres de donde eran sus padres originariamente y allí genera toda su obra y esta es la obra que que los autores de Babel leen y que interpretan y que quieren reconquistar para América Latina. Entonces, bastante especial esto de reconquistar alguien que es de otro continente, ¿no? para un canon latinoamericano. No es, no corresponde al grupo de autores clásicos que que reivindica Babel donde están Goethe, donde está Spinoza, entre otros, ni tampoco al canon clásico latinoamericano propiamente tal en que estaría Sarmiento, por ejemplo, y Vicente Pérez Rosales, entre otros. ¿No? También Hernández, José Hernández, ¿no? Entonces, un caso singular que plantea problemas específicos. Y me interesa también este caso porque me permite hablar de de la metodología que estoy llevando a cabo que involucra una dimensión de redes propiamente tal y otra dimensión más hermenéutica que muchas veces se suele perder en los análisis de literatura mundial más sociológicos, ¿no? Que se refieren sobre todo a la producción, a la circulación, pero que no tienen, que no presentan un ojo más fino, más filológico, diríamos, que a mí me interesa. Creo que irrenunciable para este tipo de acercamiento. Y también me interesa el caso porque tengo las redes, tengo la sección hermenéutica, la dimensión hermenéutica, y también está una nueva variable que sería de las materialidades, ¿no? Me estoy pasando sobre todo en el trabajo de Antonia Viu, que habla de las materialidades de lo impreso, ¿no? Para referirse a, por ejemplo, las labores de montaje que vuelven a la revista Babel un objeto de estudio en sí misma, en tanto revista, en tanto objeto, no solamente un lugar al que ir a buscar información sobre un autor, sino que la misma materialidad, la misma disposición, la misma diagramación, también significa y aporta y debe ser considerada para la construcción de sentido, ¿no? Entonces, lo que me interesa de Hudson es que Samuel Glussberg comienza su campaña de canonización en Argentina antes de llegar a Chile el año treinta y dos lo hace frente a otro grupo que es el grupo sur, ¿no? Un grupo más aristocratizante diríamos y y lo que plantea Spinoza es que Samuel Glussberg perdón es que es el pseudónimo, ¿no? Es que entre las dos etapas vitales de de Hudson que serían la infancia y juventud en la pampa argentina y luego la madurez vejez y muerte en Inglaterra él nunca regresa nunca sale en la tierra es entre medio de estas dos etapas vitales que estaría el espíritu universal de Hudson ¿no? Que se produciría espíritu universal de Hudson las interpretaciones dominantes de la década en Argentina son francamente nacionalistas ¿no? Se basan en la argentinidad del paisaje la argentinidad del ser nacional y llegan a decir cosas como que la nostalgia de la tierra nativa impregna toda la obra de Hudson y constituye su mayor encanto ¿no? O bien que es mediante una versión del espíritu criollo de su obra que se puede reconquistar a Hudson como clásico de nuestra literatura estas son citas de de Glussberg entonces curiosamente cuando retoma a este autor inglés lo que hace es sobre todo afincarlo a una coordenada de interpretación nacional que después se va a convertir en nacional popular realmente ¿no? Y las redes argentinas lo que hacen es continuar esta esta este tipo de interpretación e incluso están recelosas del tipo de interpretación que pueda darse en Chile acerca de de este autor ¿no? Un otro autor que está en el en el en el en el núcleo de Abel que es Luis Franco argentino ¿no? Tiene recelo respecto de la producción de algunos escritores no argentinos en el comité y va a reivindicar a Hudson como el único verdadero sentidor de la Pampa ¿no? Y cuando de hecho Espinosa y esto lo sé por la correspondencia ¿no? Quiere hacer un homenaje a Hudson en la Babel chilena él dice que está en principio de acuerdo siempre que se inserten dos o tres trabajos que signifiquen un aporte es decir algún aporte nuevo sobre todo o muy especialmente considerando el lado argentino o gauchesco de Hudson creo que usted y yo le dice deberíamos asignarnos esa tarea si a eso agregamos algún buen trabajo como puede escribirlo Ernesto Montenegro que el chileno está viviendo en Estados Unidos y algún otro creo que el número se justificaría plenamente otro corresponsal de de Espinosa de Luzberg en Chile es el traductor Oscar Cojan ¿no? y él rechaza de plano la idea de hacer un 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 homenaje en Chile no no piensa que tenga sentido hacerlo allá y entonces vemos que Espinosa tiene una impronta continentalista en en su interpretación a pesar de todo el nacionalismo que tenga pero desde la red argentina están pensando sobre todo en términos nacionales dice por ejemplo Luis Franco Hudson no fue sino un gaucho que no se dejó enredar en la cultura sino que llegó a ella sino que llegó por ella la plenitud de su expresión espiritual y por eso podemos reivindicar su grandeza como nuestra frente a esta mirada me interesa básicamente dar cuenta que los colaboradores no argentinos del número piensan en términos mucho más universalistas incluso más allá del continente términos más mundiales la interpretación de Hudson o que se pretende mundiales más bien y entonces curiosamente quizá estos autores podrían podrían estar dando cuenta de ese espíritu universal que Glussberg se refería el año 32 ¿no? en este entre la etapa vital de infancia y la etapa vital de madurez se produciría la auténtica universalización de Hudson pero no por los agentes argentinos ¿no? y esto me permite varias cosas o sea algunas conclusiones adelantar algunas conclusiones que voy a decir obviamente al final versus los agentes argentinos de Babel que están en la que están jalonando la hermenéutica de la revista en este número está Ernesto Montenegro chileno que reside en Nueva York en esa época está Manuel Rojas chileno que reside en Chile que está pensando su obra literaria y también está Ciro Alegría que es peruano que está en Santiago produciendo su obra literaria y que el año cuarenta y uno que es el año en que se publica este homenaje acaba de ganar el importante concurso de novela latinoamericana de la editorial Farrar y de red red book red books y entonces esto inmediatamente instala un interés interamericano o panamericano en la interpretación de Hudson ¿no? por lo menos en la interpretación de Hudson de estos dos agentes y esto nuevamente es algo nuevo porque se suele pensar esta interpretación solamente en términos nacionales o continentales como lo acabo de plantear entonces básicamente si es que hay algún tipo de universalización de Hudson en este en este número la forma contingente digamos que adopta esa universalización podría ser la de este panamericanismo alternativo inmediatamente voy a ir a eso Ernesto Montenegro es un autor que está desde los años diez yendo y viniendo de Estados Unidos que es corresponsal del New York Times de la sección de literatura es un autor que tiene prestigio en el sistema cultural en el campo cultural estadounidense y que está en contacto fuerte con las instituciones que plantean el interamericanismo es un charlista es un conferencista es invitado del año del año 39 al 41 a diferentes universidades de Colorado de Missouri de Florida de Northwestern entre otras a dar charlas sobre la cultura latinoamericana y así mismo él está revisando desde Estados Unidos los libros que viajeros están publicando sobre Latinoamérica viajeros norteamericanos claro estadounidenses y entonces y entonces está con una perspectiva crítica sobre el imaginario que se está formando en Estados Unidos sobre América Latina y entonces es muy importante y muy interesante lo que él está leyendo porque pone justamente en juego las expectativas de diplomacia cultural norteamericana con con otro imaginario u otra forma de pensar el continente en términos culturales que sería la de Babel el Montenegro también hace por ejemplo funda la revista Chile que es un órgano evidentemente diplomático después quiebra la sierra muy pronto pero es un es un gatekeeper digamos en los términos que lo planteó William Marlin o sea una persona que está en dos lugares a la vez en dos espacios culturales a la vez y que está siendo de agente traductor o de intermediador y entonces está traspasando cultura de un lugar a otro y mediando fuertemente ese intercambio entonces su texto en Babel habla sobre una naturaleza sumamente abstracta y habla sobre una nueva relación entre el hombre en esa época hombre y la naturaleza para dar luz a un mundo nuevo a propósito de Hudson creo yo debe leerse en relación con esta en contraste con estas otras literaturas que él estaba leyendo estas literaturas de viajes que eran muchas veces exotizantes una de las notas dominantes de la construcción imaginaria de América Latina desde Estados Unidos en la época de hecho si lo leería cuando gana este concurso en la prensa norteamericana justamente se queda en lo exótico entonces podríamos decir la interpretación de Montenegro es posible leerla en clave política no evidente no habla de política en el texto pero por el modo en que habla de la relación humano-naturaleza y si sabemos el lugar de enunciación que configura Montenegro creo yo es necesario leerlo en esa clave política y porque esa clave también nos puede dar una idea de qué es lo nuevo que se está aportando a una idea de canon latinoamericano con la introducción de Guillermo Enrique Hudson ¿no? si es que Montenegro lo está pensando en estos términos de diplomacia cultural digamos de identidad cultural en relación con Estados Unidos la introducción de Hudson al canon latinoamericano también va a tener una consecuencia en la lengua literaria ¿no? que están pensando desde Babel y esto también es algo que se que se trabaja en bueno teoría de traducción ¿no? como las traducciones o en análisis traductológico ¿no? como las traducciones impactan el proceso de configuración de una lengua literaria como pueden como pueden aportar para la explicación de cambios en esa lengua literaria ¿no? y en este sentido es que el texto de Silo Alegría es muy interesante porque justamente lo que dice Silo Alegría es que el la lectura de Hudson que fue obviamente introducida por Samuel Grussberg ¿no? lo ayudó a sacudirse todos los localismos y todo el folclorismo que tenía su literatura Silo Alegría sigue pensando en una identidad latinoamericana a priori ¿no? o sea ya ya dada pero plantea que lo que haría la escritura de Hudson es ayudar a perfilar la representación de esa identidad en su texto literario ¿no? ayudar a ese perfilamiento mediante el aseo de esa escritura digamos o sea mediante el la poda de localismo y de folclorismo como lo llama él porque tenemos que considerar que en esta época también la literatura hegemónica es el criollismo ¿no? que justamente se dedica a eso y entonces los autores están tratando de encontrar una otra forma de representación y Hudson entonces se probaría actual justamente por esto o sea curiosamente un poco colonial ¿no? el el inglés vendría a decirle a los latinoamericanos cómo realmente debe debe representarse esa sociedad ¿no? y por último tenemos el texto de Manuel Roja en este artículo o sea en este artículo en este número y el 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 escrito de Roja hace hincapié en la cuestión más antropológica de la dimensión más antropológica de de Hudson en la relación humano naturaleza y lo que va a decir básicamente es que hay cierto animismo en en la relación humano naturaleza Hudsoniana lo está leyendo desde el desde el evolucionismo del cierto evolucionismo spenceriano roja desde el psicoanálisis ¿no? de Freud y Jung y también desde cierto materialismo espinocista y entonces juzga la la cualidad principal de la escritura de Hudson como el descubrimiento de una facultad como primitiva ¿no? eh de cierta conexión material entre el humano y la naturaleza en que sobrevive un reflejo de temor y de respeto del espíritu del hombre primitivo ante la naturaleza ¿no? gracias a ella el hombre se aproxima a anular su distancia con el animal y con las cosas se trata de una escucha o empatía radical entre materias pues el humano no es más que eso en este contexto ¿no? eh en virtud de esta relación el humano como que se somete sensorialmente a la naturaleza que es lo que Hudson vivió en su infancia ¿no? y eh esta profunda percepción eh aflora cuando el niño ¿no? es capaz de reparar en su relación con el mundo empieza a ser consciente de ello por ejemplo ante el roce de una ante el roce con una serpiente por ejemplo o ante la visión de un campo de girasoles ¿no? al placer se une inexplicable e insoportablemente el sobrecogimiento y el temor ¿no? se trataría de un instinto de carácter esencialmente religioso que va a tener un eh que va que va a trabajar los rojas en su literatura que tiene que ver directamente por ejemplo con la escritura de hijo del ladrón que está haciendo está llevando a cabo en este momento ¿no? esto obviamente se podría desarrollar más pero a lo que me refiero o sea lo que quería dar cuenta es que Hatsun tiene un impacto en la en la en los proyectos literarios y en la lengua literaria de los de los autores ¿no? aportes de esta de este de este de este de este breve apronte a a a Hatsun ¿no? a través de las redes de la materialidad y del y de la y de la y de la hermenéutica eh creo yo que hay una nueva forma de considerar eh que se entiende por universal y que y que se entiende eh por la forma del continente ¿no? por la identidad continental eh la diferencia sería entre un dato dado a priori en el lado argentino versus algo que todavía está por construirse y que y y y y entonces la formación del canon tiene mucho que ver con ese proceso de construcción futuro o en curso ¿no? por otra parte eh se opone a la 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 corrección de la superficialidad de la representación de Hatsun ¿no? se opone a pensar a Hatsun como una herramienta eh para entender qué significa mundo qué significa mundialización desde la lengua literaria de América Latina ¿no? otra conclusión podría ser o sea es creo yo que como se ha visto no es eh el punto de vista o sea Spinoza es sobre todo un agente o un nodo en términos de de teoría de las redes sociales ¿no? es un nodo que introduce información nueva a su red pero él no es el que lleva la interpretación última eh de lo que introduce ¿no? y esto es importante porque hay estudios o hay la percepción según lo vi en la revisión bibliográfica ¿no? eh de que Babel es un es un es una revista muy personalista una revista de editor absolutamente y que el editor entonces conduce la interpretación de de lo que publica y y creo que este control hermenéutico es falaz por decirlo menos ¿no? y creo que seguir eh seguir manteniendo esta idea sobre la revista espinosa empobrece nuestra comprensión de eh de la magnitud de su mismo aporte ¿no? que pasa por ser un catalizador de obras como lo llamó Horacio Tarkus más que un hermeneuta en sí mismo ¿no? entonces es decir que podemos ver los recorridos como lo he tratado de hacer eh de los miembros nucleares de Babel y si podemos ver las tensiones que mantenía Espinoza con sus redes podemos podemos llegar eh a un a una comprensión mucho más compleja y rica de lo del aporte de esta de esta revista eh para la historia intelectual y la historia literaria de de los años treinta y cuarenta en América Latina ¿no? Eso es todo muchas gracias Bueno muchas gracias Pablo en donde seguimos la segunda parte que habíamos dicho que son comentarios que empiezan con comentarios profesor Guía que en este caso soy yo y después abrimos a bueno al público de todos están invitados a eh a opinar a contribuir ya Pablo muchas gracias como yo he entendido presentación y como también como entiendo tu proyecto y tengo que decir que me refiero también incluye también la esta publicación que está por salir que me mandaste sobre este proyecto que me mandaste que me 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 permitió de entender aún mejor de qué se trata en hay dos hay dos grandes vertientes entonces un tema grandes temáticas una temática que veo es la temática de las redes y la otra temática es la temática de literaturas del mundo tenemos internacionalización relación de lo nacional con lo internacional con lo universal la palabra global todavía no surgió pero hoy en día se abriría la perspectiva de lo global entonces son me parece estos dos temas que serían interesantes sobre lo cual yo propongo de reflexionar un poco el primero el tema de las redes me parece que sería interesante de definir un poco más claramente lo que de qué estamos hablando si estamos hablando de redes este este concepto se ha convertido de una cierta manera en una cierta ya algo también un poco místico me parece y sería muy importante de ver bueno qué tipología de redes hay hay redes muy distintas y ver en este este en un desarrollo de tipología de redes en lo cual se define cómo se construyen las redes cuáles son las cuáles son las las motivaciones de las redes cuáles son los objetivos de las redes en una tipología de redes incluir ahora el caso muy especial que son las redes de revistas y también las redes de revistas como yo lo veo hay revistas que construyen que o que se incluyen en redes ya existentes que existen o que buscan construir redes me parece son son perspectivas muy distintas no hay revistas revistas culturales que participan en discusiones que ya existen en lo cual quieren participar desde su posición sea intelectual sea ideológica sea nacional es revistas de cualquier tipo literarias que son revistas literarias que quieren participar en la discusión de ciertas discusiones literarias y hay revistas que tienen un proyecto político que quieren crear redes hay revistas en las cuales sería interesante también para tus revistas y ahora entrando más la situación de América Latina en qué medida ciertas ciertos conceptos ciertos conceptos políticos con los conceptos políticos también ciertos conceptos de nacionalización nacionalidad internacionalidad lo panamericano lo interamericano están están realizados se intenta realizar por estas revistas tú mencionas los nombres no entonces si estamos hablando de Manuel Rojas tenemos un trasfondo que es un trasfondo anarquista entonces tenemos hay otras revistas en el mismo tiempo revistas un poco antes pero me ocurre en el tema que es Amauta Amauta que tiene un concepto claramente político un político desde un comunismo del socialismo como el comunismo latinoamericano que Mariante quiere construir a través de Amauta entonces me parece sería más claramente sería interesante de ver cómo las revistas ahora lo dijiste que va a ser concentrada en Babel cómo la la revista de papel se inscribe en el abanico de revistas literarias que existen en América y Latina con los proyectos de revistas que existen que son proyectos como yo dije y cuáles son ya redes existientes que usan que pueden ser redes políticas que hacen las revistas orientadas políticamente como Mariate que son revistas políticas anarquistas que ya usan redes anarquistas no sé en qué medida hay revistas también sería interesante revistas religiosas católicas que usan las redes de la iglesia católica entonces en ese sentido me parece sería interesante de profundizar el concepto de las redes esa es mi primera observación profundizar como yo dije para ver más claramente cuál es quién participa en las redes y cómo se inscribe la red que se construye a través de tu revista para ver precisamente en las otras redes esa sería una de mis observaciones y tal vez sigo luego con la segunda después te dejo la palabra porque la segunda sería es vinculado con la primera claro que es vinculado con el concepto de literaturas del mundo porque ese es el tema en qué medida se reconstruye se 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 construye se produce una literatura del mundo desde América Latina y tú me parece ha sido muy interesante cómo tú propones que en el caso de Hudson hay caminos muy distintos de tomar este autor que es un autor tal vez no es tan conocido pero es bueno que sabemos que Jorge se refiere a Hudson es un autor que está presente en la discusión pero cómo se cómo hay proyectos distintos de convertir este 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 autor Hudson sea en parte una literatura nacional como lo dices desde 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 Argentina sea en representante de una literatura latinoamericana y la como lo dices hay dos opciones también distintas que son estas de convertir Hudson representante de una literatura latinoamericana también desde de este otro país desde Chile con con proyectos distintos como como se dice representantes distintos como decir alegría de un lado que está más si entendí bien recuerdo bien está más retomando la parte de la de lo latinoamericano o el último que es la parte que mencionaste ahora como último que era si recuerdo bien el propio el propio Roosevelt Samuel Spinoza que dijiste que tiene esta verdad y vertiente más universalista que significa de formar un proyecto de literatura latinoamericano sea desde lo nacional sea desde lo latinoamericano sea desde lo universal y este último me parece y la idea viene de ti y viene de tu artículo que escribiste porque tu artículo definí define un poco más claramente el contexto histórico que ahora no recuerdo si mencionaste me parece en tu presentación ahora no lo mencionaste que es el contexto histórico que estamos en el tiempo antes de la segunda guerra mundial estamos entre las dos guerras y estamos y eso me parece sería interesante de tenerlo más claro que estamos en una confrontación ideológica mundial estamos y eso me parece también sería interesante como estas revistas estos proyectos culturales estos proyectos literarios se sitúan en esta confrontación ideológica internacional desde otra vez desde sus redes pero también desde sus conceptos culturales en lo cual hay por lo menos tres conceptos básicos que podría ser que es el concepto comunista de la Unión Soviética que es el internacionalismo que significa también crear una literatura nacional internacionalista como lo entiende la Unión Soviética a través del Instituto Gorky donde se se busca crear en lo cual también entran autores latinoamericanos principalmente Jorge Amado que está presente como una literatura internacional proletaria de proletario una línea en qué medida esta línea está en tensiones con otras líneas de la izquierda que probablemente es más presente que son los anarquistas que son los torquistas y donde las revistas de Babel se ubican en estas tensiones me parece que sería interesante pero esas son las discusiones de la época esa línea de la internacionalización de la izquierda después tenemos la segunda línea que es la línea que tal vez sería más presente por eventualmente no lo he estudiado no lo he estudiado que se llama Roosevelt Espinosa que es una línea del cosmopolitismo una línea del cosmopolítico internacional una literatura cosmopolitista también cosmopolita disculpen también revistas literarias cosmopolitas que están ideológicamente en consonancia con los proyectos democráticos capitalistas en lo cual y eso también lo rechazan las posiciones comunistas de la época que están difamando o están criticando el cosmopolitismo como algo completamente capitalista burgués capitalista ¿no? tenemos estos dos extremos y entre estos dos extremos eso sería me parece muy interesante de analizarlo más concretamente porque entre estos sistemas surge la tercera posición es crear un pensamiento internacional desde lo nacional que lo que más tarde va a concentrarse en las posiciones pero que en los 30 no es tan obvio fines de al final del 45 sabemos a dónde a dónde en qué resultó pero que son los proyectos nacionalistas nacionales los proyectos nacionales que también tienen un carácter internacional ¿no? que es la 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 presencia del pensamiento tanto fascista como nacional socialista en América Latina también culturalmente está es vigente en los años 30 ¿en qué medida? pues yo pensé lo que dices sobre la recepción argentina el hombre de la pampa entonces construir una una nueva humanidad desde lo local una nueva humanidad un nuevo el nuevo hombre el hombre desde desde su espacio propio es un proyecto que está ahí y me parece podría ser interesante tener más claramente como estas grandes discusiones y estas grandes opciones yo diría de literaturas de literaturas mundiales que están en discusión como están presentes en estos textos primero y segundo y eso es un poco una hipótesis sospecha de mi parte en qué medida y estoy estoy convencido que eso se puede encontrar desde América Latina hay una propuesta de que desde América Latina podría surgir una tercera opción la tercera opción que es la opción entre entre el comunismo de la Unión Soviética entre un cosmopolitismo occidental la posibilidad de crear una tercera opción desde América Latina esta idea de crear una opción desde América Latina está ahí ya en la raza cósmica en José José Vasconcelos yo no sé sería interesante si hasta eventualmente está ahí en en Gabriela Gabriela Mistral Gabriela Mistral de toda manera es interesante en este contexto que no es una casualidad que se dicen otros que no soy yo que no que que Gabriela Mistral recibe el premio Nobel del 45 al final de la segunda guerra mundial al final de realmente que es en lo cual ya se vislumbra la nueva contradicción que es la contradicción entre el mundo occidental y el mundo soviético que en este momento Gabriela Mistral recibe el premio Nobel no Nobel es yo lo interpreto de manera en esta línea de ciertos intelectuales también latinoamericanos de fortalecer una línea una línea cultural una línea literaria una línea de pensamiento que surge desde América Latina como una opción contra las dos otras bueno lo último es más una especulación pero lo que me parece sería interesante de tener esas dos observaciones primero el tema de las redes de sistematizar más claramente cuál es la función de redes qué tipo de redes hay también cómo desde el tipo de redes se hacen ciertas políticas primero y el segundo que me parece sería interesante de tenerlo más claro entonces revista literaria sí el proyecto es un proyecto transnacional internacional qué significa y ver más claramente cuáles son las opciones ideológicas de la época y dónde se ubican dónde se sitúan ahora estas propuestas propuestas dónde cuáles de las opciones están discutidas en una revista como Babel entre los anarquistas los comunistas los cosmopolitas los nacionalistas es así me parece como yo lo veo un debate altamente fascinante por eso también está ahí en las revistas y es un debate fascinante que incluye no solamente un debate nacional argentino chileno sino un debate latinoamericano bueno esas eran algunas observaciones de mi parte ya disculpa quizás una moción de orden como ya llevamos una hora pienso que no va a haber tiempo para que Pablo responda quizás lo que podemos hacer es preguntar si es que hay alguien más que tenga alguna pregunta u observación que le pueda servir al desarrollo de su proyecto y entonces seguimos con nuestro taller porque en realidad si no nos vamos a demorar y creo que lo interesante sería que Pablo escuchara la mayor cantidad de preguntas acutaciones intereses para poder seguir avanzando no sé si estás de acuerdo bueno me parece una muy buena observación propuesta salvo bueno empecemos ya con Pablo 15 minutos más tarde entonces ya por eso yo no estaba yo tengo el reloj frente a mí por eso me tomé un poco más tiempo bueno vamos a si dijamos una hora para cada uno sería empezamos 43 con Pablo yo miré exactamente entonces por eso me parece podemos tomar los 8 o 10 minutos más para Pablo para que tenga también una hora completa pero estoy bueno invitamos entonces la propuesta de Alejandra otras observaciones preguntas al respecto y que Pablo dejamos al final la palabra para responder yo quizás puedo aprovechar porque lo mío es muy breve y tiene que ver un poco con lo último que tú planteaste que sería interesante hay una discusión que levantar respecto de cómo se ha pensado la formación del canon nacional en el siglo XX o en esta etapa del siglo XX en particular cómo se ha pensado la constitución del canon latinoamericano en este periodo y en ese sentido sería muy provechoso perfilar de manera lo más clara posible efectivamente cómo están dialogando estos distintos proyectos intelectuales un poco en la lógica de lo que te decía Jorge ¿verdad? Uno podría agregar está la pretensión de constituir canon también regionales pensando en la idea de áreas culturales ¿verdad? o un canon panamericano o un canon internacionalista o cosmopolita en fin y sería bien útil entonces precisar conceptualmente cómo estás entendiendo cada una de estas operaciones y eventualmente a raíz de tus materiales hacer un vínculo específico respecto de cómo eso se materializa efectivamente en una revista es decir qué dimensiones en qué medida la revista funciona como un anclaje o como una estrategia o como un medio para dialogar o tensionar o contribuir a la constitución de cada uno de estos ámbitos de lo canónico eso como como escucha general a tu propuesta que entiendo que hoy día nos presentaste una cosa muy de detalle pero que efectivamente estás tratando con cuestiones amplias y de relevancia y resonancia más global y sería súper interesante que esas dimensiones más globales pudieran emerger también de tu reflexión y de tu análisis particular eso por mi parte gracias Alejandra por favor Claudia por favor si lo mío también es muy muy breve y tiene que ver con esta resonancia global que mencionaba Alejandra yo también desconozco el detalle del proyecto pero creo y a propósito de escucharte ahí tu intervención Pablo que entre medio mencionaste tres conceptos que son panamericanismo interamericanismo y latinoamericanismo yo no sé si tú tienes contemplado un desarrollo conceptual e histórico de esos conceptos pero me parece que es algo que no se debiera descuidar en el desarrollo de la investigación y en la elaboración del manuscrito porque cuando aparecen desplegados entre medio por supuesto tienen una encarnación en el objeto que tú estás analizando pero no descuidar una dimensión teórica e histórica de la discusión tal vez en un apartado distinto para que haya una claridad respecto a cómo tú entras allí y qué posición tomas eso gracias Claudia José Luis sí también súper breve tiene que ver con con algo que planteó también Horst que tiene que ver con la amplitud del foco yo entiendo que esto que nos presentaste ahora es una parte de tu investigación puede que sea la parte la viga central recuerdo tu proyecto el proyecto de tesis propiamente tal y claro tú ibas a tomar una revista argentina y una chilena y ahora nos planteas bueno por cuestiones de pandemia voy a tomar solo la revista argentina pero me pregunto si en tu propuesta tal como está en este momento vas a centrarte solo en la figura de este autor inglés y cómo y la recepción y cómo se levanta etcétera o hay un conjunto de otros temas que y autores etcétera es decir me parece interesante porque Horst te dice mira mira también lo que está pasando con esta otra revista con esta otra en fin etcétera cómo está tu diseño de investigación de aquí para adelante gracias José Luis hay otras observaciones comentarios sugerencias yo también Matías en la línea de lo que acaba de decir el profesor José Luis y entiendo de que antes era un estudio comparativo entre la revista Babel y la revista Arcilla pero me parece que es imposible no hacer estos análisis de recepción de la revista y circulación de la revista latinoamericana sin considerar Mandrágora que es como el caso pivotal de vanguardismo a nivel occidental que se produce en Chile que es reconocido por Bretón que publican MSCR desde la década del 30 o sea no solo era París sino que era el Caribe era todo el campo latinoamericano y si y si Babel propone un criollismo de cuño de cuño vernacular y enraizado Mandrágora está lidiando con la metropolitza entonces me parece que imposible de aun cuando está bien analizar los autores y la producción de Mandrágora en relación a norte-sur en el campo intelectual inmediato el lugar protagónico lo tiene lo tiene Mandrágora entonces medio que no se puede salir de allí eso gracias Matías bueno ahora estamos terminando con el tiempo de la primera presentación Pablo te invito a algunas palabras ok sí bueno muchas gracias a todos por las intervenciones claro como es algo fue algo un poco detalle hay cosas que efectivamente están contempladas pero que no no mencioné efectivamente y esto es así desde el desde el desde el proyecto no la tipología de redes bimodales se basa en la relación de intercambios intelectuales con ciertas ciertos fenómenos contingentes que van marcando la agenda intelectual ¿no? por ejemplo la segunda guerra mundial o sea eso es de todas maneras y en el caso de Hudson específicamente la entrada de Estados Unidos a fines de ese mismo año 41 en la en la en la segunda guerra ¿no? eso por una parte entonces solamente para decir que eso efectivamente está contemplado sobre el abanico de revistas literarias del pasado a Mauta etcétera y a mí me gustaría hacer y acá puedo estar equivocándome medio a medio pero mi impresión de lo que he estado investigando sobre las trayectorias y la posición de estos de estos intelectuales en los años 30 y 40 sobre todo es bastante distinta a la posición que tenían en los años 20 ¿no? en los años 20 todavía está la utopía y en los años 40 hay mucha más estrategia hay mucho menos tarot y más ajedrez esto no lo digo yo esto lo dice me olvidó el nombre de la de la autora en su libro salvar la nación que ella dice en los años 20 fueron mucho más tarot que ajedrez yo creo que los años 40 son sobre todo ajedrez son intelectuales que ya no ya no están en su juventud y son intelectuales que están creo yo tan distantes de esa etapa que incluso se conciben a sí mismos y se autocanonizan ¿no? en la revista Babel hay un número dedicado a la generación del año 20 y ellos son justamente la generación del año 20 que están publicando una revista en los años 40 entonces es una canonización de un otro yo un poco particular eso yo me tengo que meter en eso pero creo que se puede entrar desde el punto de vista de Coselec ¿no? de espacio de experiencia a horizontes de expectativas ¿no? los horizontes de expectativas en los años 40 son muy distintos a los del año 20 a los de la década del 20 y el espacio de experiencia también ha cambiado mucho entonces creo que o sea me interesa más hacer un corte sincrónico en ese sentido con redes con otras revistas que diacrónico porque creo que lo que están pensando no tiene tanto que ver con el anarquismo de los años 20 que en los años 40 ya está completamente agonizante ¿no? las posiciones son otras y el tinglado político también es muy es muy otro y sus propias posiciones son otras son miembros de la clase media están metidos en la universidad de Chile son funcionarios se codean con otros con otros círculos en fin creo que yo tendría cierta distancia ahí en ese sentido esto que tú mencionas Jorge las revistas católicas y tal hay sí mucho intercambio con revistas judías y eso también lo quiero lo quiero ver justamente porque los judíos aflora como una identidad cultural sumamente convocante en esa época por razones que todos conocen entonces el intercambio con revistas de cultura judía es permanente y de hecho Luzberg como que hace que el colectivo forme parte de esa solidaridad también y en fin eso creo que tiene un desarrollo con el que pretendo meterme ¿no? como ya estoy terminando para pasar a otra y no solo responder a lo a lo a lo de Horst lo que habla Claudia muchas gracias sobre el claro interamericanismo panamericanismo latinoamericanismo estoy manejando ciertas ciertas definiciones que hace Alejandra Pita en algunos artículos Alejandra Pita sin embargo tengo que profundizarlo de todas maneras ¿no? pero básicamente me refiero a que justamente una de las ideas es que ver que Babel está negociando con estas formas de construcción de canon latinoamericano sin responder necesariamente a ninguna de las tres del todo ¿no? y así hago lengarse con lo que me comentaba Alejandra que justamente claro lo interesante es sí tener bien clara estas tres modalidades de construcción de identidad cultural latinoamericana y ver cómo se están cómo se están disputando en Babel lo cual no es tan no es tan evidente de de buenas a primeras sino que hay que leer un poco entre líneas y para eso me sirve mucho ver los lugares de enunciación que en que en que están los agentes de la red de Babel ¿no? Pablo te pido resumir porque estamos con el tiempo y ahora ya ya ok 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 exactamente bueno y lo último nomás es que es que claro quizás no se entendió bien pero sobre lo que plantea Matías de Mandrágora Mandrágora creo que me queda muy afuera no es Mandrágora digo no va en la línea de lo que estoy investigando ni estéticamente ni culturalmente y creo que pertenece a otro como linaje de revistas Mandrágora y realmente no me queda muy claro cómo podría ser porque yo no estoy investigando criollismo en Babel por si acaso entonces Mandrágora y el surrealismo es como otra vereda ideológico estético política digamos entonces igual te voy a llamar para que conversemos y con más calma a ver si puedo sacar algo por ahí también la idea que por favor después se retoman estos diálogos entre ustedes directamente esa sería la idea seguimos entonces exactamente con Matías Allende muchas gracias Matías por estar con nosotros sin grandes preparaciones el proyecto de tesis de Matías se llama Santiago Caracas y París de roteros del concepto del arte contemporáneo en América Latina 1930 a 1948 casi la misma época que hemos escuchado ahora y bueno Matías según nos escribió nos presenta un estado de arte de su proyecto bienvenido te paso la palabra Matías gracias profesor bueno saludar a los profesores y compañeros que están hoy conectados acá por Zoom o por las redes sociales del centro bueno como decía el profesor Horst mi investigación se titula Santiago Caracas y París de roteros del concepto de arte contemporáneo en América Latina entre 1930 y 1948 efectivamente ocupa ese arco signado por el periodo de entreguerras y me paso un poco del final de la segunda guerra mundial para atender la conformación de organismos multilaterales que afectan al continente americano voy a resumir rápidamente el proyecto de investigación para quienes no no lo conocen que evidentemente la mayoría un poco estudio en términos teóricos históricos el devenir del concepto de arte contemporáneo en el periodo que les he mencionado para atender su primera institucionalización en América Latina y hasta el momento en toda América que es el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile que se abre el 15 de agosto de 1947 es decir apenas acabada la segunda guerra mundial en Santiago de Chile se crea un museo que atiende el arte contemporáneo algo que es absolutamente novedoso en un momento donde la predominancia en términos de literatura artística estaba llevada a cabo por el arte moderno o el vanguardismo para ello identifico una trama intelectual entre el merideño venezolano pero también prácticamente chileno porque esta es su segunda nacionalidad el lugar donde se formó Mariano Pico González el rector de la universidad en ese momento Juanel Hernández su mano derecha en términos de extensión artística el pintor Marcos Fontá quien también vivió en Caracas y el intelectual curador historiador del arte René Huig además uno de los fundadores del Instituto de France bueno el periodo voy a no solamente voy a trabajar su producción respecto a literatura artística sino que a todo lo que conlleva tanto carta documento oficial minuta que tenga que ver con este proceso de institucionalización y que en resumidas cuentas sería de que el MAC cristaliza sintonías intelectuales latinoamericanas y latinas como la francesa en un momento donde Francia desarrolla el concepto de la latinidad justamente por cuestiones de solidaridad colaboración geopolítica y en un momento donde además hay una movilización de conceptos como nación nacionalismo particularmente antiimperialismo que a mí me interesa enhebrar con esta hipótesis sobre el arte actual el arte actual trabajado en ese periodo y que en términos metodológicos convoca a los estudios latinoamericanos a la historia intelectual a la historia institucional y por supuesto a la historia y teoría de largo este fue un recorte del día en que se inauguró el museo de arte contemporáneo en ese entonces en el partenón de vivaceta actual museo de ciencias y tecnología en el parque de la quinta normal que también fue la primera sede del museo nacional de bellas artes los intelectuales que están en esta trama indefectiblemente la figura de Juanel Hernández no solamente porque es el rector de más largo aliento dentro de la dirección de la universidad entre 1933 y 1953 es importante sino que también porque es el rector que desarrolla todo el programa de se podría decir innovación pero particularmente de extensión universitaria en el marco del centenario el centenario de 1942 Mariano Piconzalas quien es una figura bastante poco revisada dentro de los estudios sobre historia de la cultura y historia del arte en Chile a los 18 años huye de Caracas donde estudiaba derecho para avecindarse en Santiago por la dictadura de Juan Vicente Gómez acá estudia historia y va a llegar a ser el primer profesor de historia del arte americano en la recién reformada escuela de bellas artes desde 1931 posteriormente durante la dictadura de Marmaduke Grob va a ser rector de la universidad de Chile en un triunvirato que se da por unos pocos meses justamente antes de que asuma Juanel Hernández la rectoría de la universidad así que es el segundo rector venezolano de la universidad lo cual se dice poco actualmente parto por Marco Monta Marco Monta al regreso de Piconzalas a Caracas es convocado para liderar las misiones pedagógicas en Venezuela en la cual es un grupo de intelectuales artistas que se yo en una variedad de disciplinas van y forman institucionalidad terciaria en Caracas bajo el alero por supuesto de la universidad central y de la superintendencia de Mariano Piconzalas quien había retornado a Caracas para ocupar ese rol tras la muerte de Juan Vicente Gómez donde no es menor de que el ministro de educación que lo llama es Rómulo Gallegos que va a ser el intelectual modélico del siglo XX en Venezuela pasa prácticamente diez años viviendo en Venezuela y funda un instituto pedagógico el modelo que tenemos actualmente o sea el modelo que teníamos en la Universidad de Chile y una escuela de artes plásticas y artes aplicadas además de colaborar en la creación del Museo Nacional de Bellas Artes de Venezuela él fue maestro pintor de no sé Carlos Cruz Diez Jesús Soto o sea las figuras que a uno le resuenan del cinetismo venezolano él fue su profesor de paisajismo y de color por ejemplo es así de importante y cuando vuelve a Santiago a penitas es convocado por René Wig a ser parte de una exposición que es importante dentro del marco de esta investigación que se llama Arts Americana que es curada por él en la que participan artistas de Argentina, Uruguay y Chile los tres países que colaboran más fuertemente en términos de bono de guerra al ejército bolista durante durante la conformación de la resistance del ejército de la resistance y que finalmente cuando ocupan París la primera institución que abren es la Maison de la Médic Latine con esta muestra que les señalo Wig es un tipo comprometido con el gollismo y con las relaciones con América Latina y las va a tener hasta su última visita en 1983 o sea es una trayectoria por lo menos con Santiago bastante de largo aliento por lo tanto bueno antes medio que me dispersé un poco contándoles estas biografías intelectuales pero la hipótesis es que la formulación de arte contemporáneo que se elabora en esta trama es en continuidad con el proyecto moderno no en oposición y por lo tanto tampoco está en contradicción con el proyecto de arte moderno esto se da en términos de robustecimiento estatal particularmente los que dividía Venezuela y Chile tras esa especie como de primavera tras haber superado la década del 30 se podría decir Venezuela en términos estrictos en términos económicos al ser productor petrolero nunca tuvo una caída tan fuerte como la que tuvo Chile durante el crack pero sí hacia finales de los 30 y ya en la década del 40 cuando se empieza a elaborar todo este proyecto de extensión eran estados que habían vivido procesos nacionales y populares en los cuales se había amalgamado un desarrollo un desarrollismo de baja intensidad entonces en el marco de este paradigma económico de estas celebraciones culturales como el centenario entre intelectuales de Santiago y Caracas se suma la apuesta sobre el arte contemporáneo que ahí va la tercera parte de esta hipótesis tendría en relación con la obra de René Huys con ciertas definiciones sobre lo contemporáneo en términos nacionalistas y modernos en el concierto francés y que él publica en un libro temprano al respecto que se llama Histoire de la Contemporane de 1935 el cual tiene muy poca circulación de hecho no está traducido al español tiene poca circulación en Francia de hecho porque bueno vino la guerra y un poco las obras tan próximas tendieron a desaparecer y la tercera parte de esta hipótesis por supuesto es que para entender estos procesos de elaboración tanto conceptual como institucional hay que pensarlo no solo en términos domésticos sino que también en términos internacionales y no solo el periodo de entreguerra sino que también el de la segunda guerra mundial particularmente es algo a considerar si pensamos que Francia está haciendo estas relaciones de colaboración internacional y diplomática porque se ha mermado tanto económica como culturalmente ha perdido su hegemonía y por otro lado no ha surgido Estados Unidos con esa hegemonía clara que se iba a tener al final de la guerra por lo tanto el objetivo general es analizar e identificar el desarrollo del concepto de arte contemporáneo en los intelectuales que ya les mencionaba en el periodo que también les señalé durante y que deviene finalmente en el Museo de Arte Contemporáneo estudiando las trayectorias intelectuales específicas de cada uno de los de 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 Wig de de Montada de Hernández y de Piconzalas las confluencias donde se encontraron las sintonías intelectuales que tuvieron los debates que también que trabajaron y como todos volvieron hacia la Universidad de Chile de una u otra manera y eso evaluar la importancia nacional y continental que tiene esta institución en el periodo por supuesto identificar y analizar la idea la idea misma de arte contemporáneo que es el arte contemporáneo cuáles son sus definiciones en términos temporales estéticos pero también las elaboraciones que se han dado en términos nacionales regionales lo que compete a esta investigación y occidentales también en términos de lo que compete a esta investigación y finalmente como le señalaba al final de la hipótesis hay que calibrar el contexto histórico es imposible atender únicamente el contexto nacional porque una guerra que en términos Eric Hossman decía la segunda guerra mundial no es una guerra del mundo sino que son múltiples guerras civiles dándose en ese sentido es imposible no pensar que Chile fue Chile bueno Venezuela América Latina en general independiente de los apoyos que tuvieron los gobiernos independiente de los apoyos que dieron las oligarquías a los ejércitos de resistencia o colaboración con los aliados fueron parte de este acontecimiento geopolítico global bueno el estado de avance que es un poco lo que nos convoca hoy ya está articulada la primera parte o sea el índice de esta investigación a propósito está una foto de la actual sede del MAC que en ese entonces era la Escuela de Bellas Artes a principios de la década del 50 un día de nevada muy particular en Santiago el primer todos los títulos por supuesto son tentativos pero una introducción el capítulo sobre lo moderno lo contemporáneo lo artístico que ya les mencionaré más porque es el capítulo que ya escribí el segundo es la guerra del arte y la provincialización de Europa donde trabaja un poco esta idea de la discusión sobre institucionalización en Chile en América Latina y la pérdida de cierta hegemonía europea que se atiende particularmente la discusión que promueve WIG en contra de la Escuela de París o el vanguardismo la tres es los vínculos que se van a dar en la Universidad de Chile y bueno la elaboración de la relevancia que tiene cada uno de los intelectuales en su campo cultural en particular cómo repercuten o sea cómo se entraman en el contexto santiaguino cuarto finalmente ya es la elaboración del proyecto del Museo de Arte Contemporáneo y finalmente el quinto es la geopolítica que se empieza a desplegar en el contexto de posguerra y lo que Frances Stoner la historiadora británica llama la guerra fría cultural que si bien Francia tiene un lugar en un comienzo rápidamente va a desaparecer y esto se va a volver una discusión entre Estados Unidos y la Unión Soviética bueno yo cierro mi investigación con la transformación de la Pan American Union en la organización de Estado americano que cambia de panamericanismo a interamericanismo la nomenclatura y sin embargo dentro de la oficina la división de artes visuales de la Pan American Union ya OEA en ese entonces generan programas de artes visuales que giran con la colaboración del MoMA y la CIA por toda América Latina instalando una hegemonía una presencia en términos plásticos a nivel continental que antes únicamente tenía Francia pero que en este momento todavía trata de disputar el primer capítulo es sobre bueno lo lo moderno lo contemporáneo lo artístico donde intentó al sentar la discusión sobre estos dos conceptos en términos de la historia general de la historia del arte en particular en el siglo XX y los debates que finalmente se pueden administrar para el periodo que que se denomina la era de las catástrofes que es entre la entreguerra y la segunda guerra mundial y por lo tanto hago el repaso medio todo toda investigación tiene algo de capricho también como buscando autores que 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 siento que que empatizo más para discutir a los que con los que empatizo menos entonces sobre historia moderna historia contemporánea por supuesto Arendt Prodel me sirven para discutir a los que con los que reviso historia historia del arte en particular que me gustan menos Gombrich Berger Junta y finalmente ir avanzando en términos de la discusión sobre la modernidad artística y el lugar que tiene la vanguardia porque es un en mi examen de calificación el profesor Horst me hizo ese alcance del del lugar de la vanguardia que no es menor y por lo tanto no podía desatenderlo medio que si se fue configurando este capítulo porque tiene un lugar por lo menos en términos de fortuna crítica o recepción dentro de la literatura artística bastante más importante de lo que va a tener las tendencias nacionalistas o desde en sus diversas variantes criollistas nativistas da da igual indigenista con 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 la vanguardia porque bueno tiene responde a cierto a cierto programa centro periferia que en ese momento como les señalaba a partir de esta de esta cuestión de esta cierta provincialización de Europa como rescatando el concepto de Chakrabarti no es tan clara entonces se empieza a discutir una cuestión sobre lo contemporáneo y allí un un autor del cual se poco porque es medio desconocido pero tiene un libro que hasta el momento es el libro que refiere al arte contemporáneo más temprano que encontrado incluso más temprano que el de Hugh el de Wig que se llama el arte el arte contemporáneo se intelectualiza se deshumaniza o huye de la razón de Julio Salcedo publicado en 1931 y es básicamente una discusión con Ortega y Gasset sobre la idea sobre el programa estético de Gassetiano pero bueno ahí voy avanzando hasta llegar a ciertas aproximaciones bueno pasando por los autores que ya he mencionado largamente antes y otros que me sirven para elaborar el concepto de arte contemporáneo como el chileno Luis Oyarzún que es mucho posterior el ensayo de Oyarzún de los 60 pero me sirven para decir bueno el arte contemporáneo no es algo que se teoriza únicamente a partir de la obra de Mosquera de Junta de Marie Cartman Ramírez en las últimas décadas sino que tiene ese tipo de trayectoria desde los 30 los archivos a trabajar es decir los que aún no he podido pesquisar son el archivo central Andrés Bello porque está cerrado el archivo de la de la masonería también estos archivos en Francia del ministro de la cultura de Armée de la Europe et Affaires étrangères que es la nueva actualización del Quédor C que es la cancillería y la Biblioteca Diplomatique Numerique y por supuesto el archivo de la medición de la medic latín investigación que voy a ir a hacer en dos semanas más porque me gané la beca de extensión doctoral para pasar unos meses en París y la Biblioteca Católica Andrés Bello que ya descubrí que tiene todos los archivos sobre Mariano Pico González entonces espero que en algún momento poder tener algún tipo de apoyo para ir a Caracas que sé que no puede provenir del Estado porque nadie va a financiar algo que tiene demasiada mala prensa ir a Venezuela lo que sí ha trabajado por ejemplo acá en los momentos que ha dado la pandemia para poder entrar ha sido el archivo de la cancillería en Chile donde revisé el fondo histórico y los folios entre los años 1936 y 1952 por si había algo encontré cuestiones bastante interesantes respecto a cómo se dirimían estas cuestiones no sé por ejemplo el apoyo de Francia a la candidatura de Gabriela Mistral al Nobel no fue por nada o sea ahí hay una movilización no solo económica sino que también de que por ejemplo la UNESCO esté en París y no esté en Nueva York eso fue una tranza de favores diplomáticos que por ejemplo llevaron a que talentos más talentos menos Mistral tuviera el Nobel y el otro es el fondo histórico institucional del MAC del Museo de Arte Contemporáneo donde ya revise el subfondo de correspondencia entre 1935 1949 y 1983 justamente porque el año donde ocurre la última visita de René Uy quien hace un seminario sobre arte y espíritu una cosa así bastante ridícula que habla un poco como de que la fortuna crítica en vida de Uy fue bastante a la baja no solo en términos intelectuales sino que también en términos políticos fue considerado después bueno de los 60 del mayo francés un tipo que era un intelectual de derecha y no por eso tampoco se me hace tan raro de que haya venido durante la dictadura bueno el subfondo impreso levanté los catálogos que me interesaban como la exposición de los 32 artistas de la América organizadas por la OEA el 49 a los meses se inaugura la exposición de pintura francesa que se llama De Maneta de Nuestros Días posiblemente la segunda exposición más importante de la historia del arte en Chile después de César de Miró De Maneta de Nuestros Días Curado también por Wig justamente y la exposición de Jean-Luc Satt un artista textil muy amigo de Neruda que también trae Wig pero esta vez al MAC el 54 y el subfondo de prensa del 49 perdón el 46 donde salen algunas cosas sobre esta exposición que ocurre en París donde van artistas chilenos uruguayos y argentinos eso me estaba avance muchas gracias muchas gracias Matías también muchas gracias por respetar también el tiempo ahora estamos un poco mejor paso la palabra luego a la profesora guía que es Claudia Zapata Claudia por favor gracias 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 Matías muy clarificador tu informe tu estado de avance pero bueno nosotros conversamos permanentemente sobre esta investigación así que me cuesta preguntarte algo una investigación donde bueno hay historia institucional historia intelectual historia del arte y que ilumina un periodo que cada vez se está recurriendo más en las investigaciones sobre historia intelectual y campo cultural en el CECLA pero que algunos años atrás no era tan recurrido digamos así que bueno yo estoy aprendiendo mucho también con esta investigación trabajo historia contemporánea de América Latina del siglo XX hasta lo que va del XXI y cada vez se nos hace más claro digamos en el trabajo conjunto que tenemos nosotros también en clases y en otras cosas que los debates y las problemáticas más actuales no se entienden sin ese periodo o si lo omitimos estamos perdiendo demasiado también históricamente y conceptualmente la comprensión de temáticas más actuales dicho eso yo voy a insistir en un tema en el que hemos conversado un montón pero tal vez ahora tiene una vueltecita que podría pensarlo más para ver si eventualmente podría ir en alguna parte de la tesis que es el tema de que este concepto de arte contemporáneo incluye de manera muy central la cuestión nacional por supuesto con ideas de nación absolutamente refundadas reformuladas con horizontes democratizantes digamos es una cuestión muy distinta incluye de manera central la cuestión de la nación como un lugar para dialogar con el mundo y un mundo que se está recomponiendo donde no hay una hegemonía clara en ese minuto como tú muy bien destacas de manera permanente en tus trabajos ahora tú también mencionaste que en tu cuerpo bibliográfico dialogas críticamente con una escena teórica actual que desestima la cuestión nacional para hablar de arte contemporáneo ya entonces la pregunta específica allí es bueno más allá de cómo te posicionas tú yo lo tengo súper claro porque conversamos tanto sobre el tema digamos cómo se relaciona esta escena teórica actual que es bien hegemónica donde estamos Kera Junta y otro tipo de gente pero fundamentalmente ellos cómo se relacionan con ese momento si lo descalifican si lo desestiman o si derechamente lo desconocen esa es un poco mi pregunta sin embargo yo te diría Matías que yo hasta ahí llego para ser breve yo privilegiaría la conversación con otras personas y con otras preguntas que te tengan aquí así que si te quedan unos minutitos conversa con nosotros porque bueno nosotros seguiremos en esto en la lucha Total gracias Profesor no sé si respondo o acumulo ya acumulo acumulemos algunas preguntas ¿Parece Alejandra por favor? Hola Matías muchas gracias por tu presentación a ver cosas que me parecieron interesantes de retomar o de aclarar o de profundizar tiene que ver por una parte con tu primer capítulo que me parece clave ¿verdad? situar la noción de lo contemporáneo cuando vi tu presentación cuando vi la síntesis de tu presentación lo primero que me surgió fue justamente cómo dialogabas es que este concepto surgía de un debate intraartístico es decir en diálogo con cómo la estética se piensa contemporáneamente respecto a la estética moderna o cómo el arte se piensa contemporáneamente respecto al arte moderno pero también cómo dialogaba con la historiografía donde efectivamente en los años 20 empieza a formularse de manera muy insistente la noción de una historia contemporánea distinta de la historia moderna pero también con el campo de la filosofía donde aparece también la pregunta ¿verdad? respecto a qué es lo que sería contemporáneo y en ese sentido sería creo un aporte muy interesante ver cómo hay contenidos específicos que surgen del debate al interior del campo artístico pero cómo también está lleno como de modulaciones o de interacciones con otros campos si es que los hay o no cómo funcionan esas fuentes en fin creo que más allá de tu tesis de nuevo pensando como en debates más amplios es súper interesante pensar como la resonancia de la mirada que tú puedas dar al MAC pensando en el campo cultural en un sentido más lo otro que me surgió como duda y como interés es que al final una institución sin duda es un proyecto ideológico pero es también la reunión de un conjunto de agencias de actores muy preciso y entre otras cosas que convergen por ejemplo en la constitución del corpus de obra del bellazarte y ahí hay una dimensión ¿verdad? de artistas que quieren que son llamados a integrar un fondo o que desean participar de ese fondo que de alguna manera releen estos conceptos desde otro lugar que es desde el lugar de la práctica de la visibilización de sus obras de la articulación de redes específicas en fin entonces me estaba preguntando si eso iba a tener cabida en tu manera de comprender cómo se configuraba una cierta noción de arte contemporáneo hasta ahí mis preguntas o mis observaciones gracias gracias Alejandra José Luis tú tienes aparte aparte de que me entretuve montones no tengo nada que preguntar soy absolutamente outsider en este contexto y debo reconocer que además nada disculpa Matías pero no estoy en las mejores condiciones en este momento pero me encanta no, muchas gracias gracias Mati ¿sabes que hay una pregunta de Pablo Berríos en el chat del Facebook te la voy a leer porque me parece que es un interlocutor más que válido nuestro querido Pablo dice le quisiera preguntar a Matías Allende si considera la existencia de algún tipo de relación diferencia oposición continuación analogía u otra en el soporte histórico ideológico entre el concepto de arte contemporáneo que está exponiendo y otros conceptos utilizados en América Latina durante la época como arte nuevo vanguardia o arte moderno igual la dejé ahí pegadita en el chat nuestro ya bacán voy a responder estas que para no seguir acumulando y después otra o no tal vez yo voy a asumir una pregunta también porque es muy vinculada a lo que Claudia está diciendo ha leído no lo veo todavía en mi chat esta pregunta que a mí me parece que sería interesante importante de discutir aún más las tensiones entre los conceptos de arte moderno en arte contemporáneo porque lo que significa exactamente tú lo dices esta propuesta que conciliadora una podría decir que como tú dijiste si recuerdo bien que el museo de arte no se quiere hacer esta diferencia tan clara entre arte moderna y arte contemporáneo que significa que eso como yo lo veo o sospecha es una decisión también de política cultural e implícitamente también de política implícitamente también de política en el contexto que hemos mencionado que me parece que son las controversias ideológicas en las cuales estamos viviendo en esta época y las controversias políticas y retomo el tema que ya mencioné con Pablo Concha que tú también retomas el premio Nobel que no es por casualidad esa es la línea el UNESCO en París es exactamente esta línea que la la propuesta de ubicar América Latina como tercera opción entre Unión Soviética y los Estados Unidos y en esta en esta opción participan también posiciones bastante conservadoras hasta reaccionarios como UIC y en lo cual Francia quiere posicionarse es interesante como Francia y Francia y con Francia lo latino ¿no? América Latina como se intenta posicionarse y en este contexto otra vez me parece sería interesante de retomando la otra pregunta de insistir aún más en las tensiones entre arte moderna arte contemporánea arte moderna arte contemporánea y vanguardismo y ver cuál es interpretar esta posición conciliadora que proviene del MAC ya ese Genial por favor paso a responder el comentario de 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 Claudia la relación el lugar de la nación yo creo que respecto a esta elaboración de arte contemporáneo es uno de los mejores ejemplos es la revisión que hace justamente UIC en la cual yo creo de una u otra manera Piconzalas en ese sentido cuando hace referencias a lo contemporáneo hasta el momento yo las he encontrado más en el plano de la literatura más que de las artes visuales pasa de que además Piconzalas trabaja más en términos de artes visuales trabaja más arte colonial no 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 tanto el arte de su periodo si la literatura es superior y y tanto él como UIC particularmente UIC en este libro que se llama Histoire de la Contemporánea cuando analiza el objeto el objeto obra no en su introducción dice bueno si hay una escuela que es la escuela de París en la cual hay figuras como Picasso Braque bueno Duchamp que han generado escuelas dentro de París y que esas son las tendencias y lo que mata el arte actual es las tendencias no las obras no se pueden hacer por fórmula sino que tienen que representar el espíritu nacional entonces dice así como está están están escuelas de París también hay un arte de la occitaní o sea el arte occitano hay un arte en el norte francés que es igualmente importante que el arte parisino entonces su libro está dividido en arte francés arte suizo arte inglés y arte hispanoamericano y en el arte hispanoamericano el 35 dice los únicos en América Latina nombrándolo hermano Guevara en Chile a la Raquel Forner en Argentina Barreda en Uruguay dice los únicos que han llegado a configurar un arte contemporáneo real porque son los que han elaborado el espíritu nacional es el muralismo mexicano o sea el muralismo mexicano representa la nación o sea el fin máximo de este arte actual es la representación de la nación pasando a la otra parte de tu pregunta una cuestión esa representación de lo nacional o tener aspiraciones de nación finalmente de nación estado incluso gobierno para la intelectualidad artística actual no les interesa hay un desarrollo del arte que en términos de economía transnacional del arte contemporáneo que yo creo que despunta con la década a final de la década del 60 ya comienzo de los 60 bueno algo que tú has trabajado también la idea de multiculturalismo ya hace a los 80 la caída del muro ya configura esta idea de mundo sin fronteras en el cual hay lenguajes contemporáneos que son los que compran los museos que van a las bienales y que finalmente yo trabajo también para eso entonces tampoco lo estoy criticando muy desde adentro y a mí lo que me interesa es trabajar este concepto que finalmente es un concepto que perdió es una postura que como adelantaba el profesor Horst es una postura que no alcanza a elevarse no solo por la Francia sino por la América Latina América Latina en esos términos pierde la batalla por lo menos en el mundo de las artes visuales y el lugar de la nación se ve mermado dentro de las discusiones tanto políticas como culturales el comentario de la profesora Alejandra sobre el debate intraartístico y la historiografía en general la filosofía yo creo que en ese sentido no recuerdo si es Wallerstein o Brodel quienes un poco escenifican el despunte de la historia contemporánea y dicen bueno la historia contemporánea Arostegui también es muy bueno porque dice bueno en España representa algo en Inglaterra representa otra cosa en Francia otra en Francia que es la que nos importa porque finalmente después de la de la tercera república hacia el final del siglo XIX se elige como modelo intelectual en las dos universidades de Chile que había en ese entonces y la elaboración del concepto del arte el concepto de lo contemporáneo en términos historiográficos a comienzos del siglo XX se ocupa para denominar la historia ocurrida después de la revolución francesa que no es nada decirlo así pero lo importante de esa denominación de lo contemporáneo es que incluía el pueblo o sea había una forma de la historia moderna la historia antigua estaba mucho más estratificada con la revolución francesa ingresa otro actor que encarna las motivaciones políticas los cambios de paradigma epistemológico que es el pueblo la historia contemporánea ingresa al pueblo como sujeto sabemos que hoy dentro de la historia moderna si nos enfrascamos en esas cuestiones de periodicidad también podemos referir a un pueblo en el medio E o que se yo los feudos pero el pueblo cobra relevancia después de la revolución francesa y se vuelve agente y protagonista de todo lo que se escribe algo así era un poco lo que decía Brodell o Wallerstein por lo tanto a mí me interesa esa relación justamente en que la historiografía contemporánea ingresa a ese nuevo sujeto y el arte contemporáneo siga atendiendo a ese mismo sujeto es muy interesante esto no lo dice Wick lo dice Bontá cuando funda el Museo de Arte Contemporáneo el Museo de Arte Contemporáneo es un museo para artistas vivos para artistas del siglo XX donde no se van a respetar jerarquías entre las bellas artes y en las artes aplicadas que son las artes que finalmente ocupan los ciudadanos los textiles la porfebrería la cerámica y por eso hay muestras tan tempranas de arte textil en el MAC de hecho eso es un debate que se da tempranamente entre el clivaje entre entre la escuela de bellas artes y la escuela de artes aplicadas que me lleva a tu segundo punto justamente entre la agencia y la voluntad de los artistas por supuesto querían que existiera el MAC colaboraron para que existiera porque desde el cierre de la escuela en 1929 que recién se abre en 1931 se reabre en medio de una polémica que dura alrededor de dos años porque Ibañez los manda a estudiar a todos Bontá Mori Enriette Petit los manda a todos a estudiar artes aplicadas porque las bellas artes en un estado que pretendía cierto desarrollismo no importaba y cuando vuelven a buscar sus plazas como profesores el compromiso es que se llevan a Europa a formarse para volver como profesores los profesores antiguos de la escuela de bellas artes desde el comienzo del siglo XX le dicen no, ustedes no van a entrar váyanse y se pelean durante dos años que termina resolviendo justamente Hernández dice bueno vamos a crear una escuela nueva que es la escuela de arte aplicada que viene ya de las iniciativas de la escuela de arte decorativa las academias de industria que ya existían hacia el final del siglo XIX pero que derivan esta escuela de arte aplicada donde hace clase apuntada donde hace todos los que tienen que ver con el MAC vienen de la escuela de arte aplicada y la escuela de bellas artes quedó como el lugar donde estaban los profesores retardatarios y conservadores que hegemonizaban el museo de bellas artes entonces como sabemos que funciona un poco la escuela en general las academias en general son pocos profesores pero hay mucho hay mucha gente que se formó en esas áreas entonces obviamente la voluntad de todos los que estaban alrededor y que se fueron a formar a Europa la escuela fue la importantísima de arte aplicada era poder tener un lugar donde enseñar primero y después tener un lugar donde exhibir si no tenían entonces el bellas artes nunca iba a tomar una juguetera como la María Valencia increíble juguete como una como una exposición para eso tenía que crearse el museo de arte contemporáneo respecto a lo que decía el profesor Horst del concepto ah y que también gracias Pablo por por los por estos conceptos preexistentes yo creo primero voy a partir señalando de que tanto para para el concepto de vanguardia de arte arte de vanguardia o vanguardismo y el concepto de arte contemporáneo yo lo pienso en una relación de subsunción con el arte moderno o sea para mí el arte moderno es un gran abanico en el cual tú puedes meter la vanguardia es la vanguardia y el arte contemporáneo son formas distintas de pensar el arte moderno la vanguardia es la vanguardia y el arte contemporáneo con formas distintas de pensar el arte moderno alguien tiene abierto la transmisión en face en face puede ser en tu mismo Matías la transmisión en face ahí sí entonces que continúo como les decía arte moderno y vanguardismo están dentro o sea perdón arte contemporáneo y vanguardismo están dentro del arte moderno como gran paraguas y como también la modernidad como horizonte epistemológico y en ese sentido por supuesto hay nuevas posturas rupturistas juvenilistas las no 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 las novedades lo las distintas posturas sobre lo nuevo que se van a desarrollar en distintos lugares de hecho hay una revista en México que se llama los contemporáneos que de hecho no son los más contemporáneos del proceso de la revolución mexicana yo creo que en ese sentido más que discutir los campos artísticos esta no es una tesis que pretende en grueso atender la historia del arte de hecho es una tesis que si tuviera que suscribirse en términos metodológicos algo es sobre historia intelectual yo creo que el gran referente y es el gran referente para personas como Picón Sala es María Tegui María Tegui y particularmente con las tesis que postulan a Mauta de un socialismo que no desconoce el cosmopolitismo que tiene una relación internacionalista pero socialista al fin y al cabo y yo creo que en esa en esa en esa frecuencia está Picón Sala de hecho Picón Sala funda Índice que es una revista súper importante dentro del del mundo de estudiantes de principio de la EGAL 30 está Eugenio González está Juan Gómez Milla y la dirige Picón Sala y el primer número está dedicado a a José Carlos Marietti entonces y y por qué Marietti también porque así como como ya hemos mencionado un concepto que es central en mi investigación es el concepto de antiimperialismo que es prácticamente hegemónico en ese momento en América Latina y que no y que está muy poco trabajado antiimperialismo no sólo en términos de la dominación o el posible fantasma de la dominación norteamericana sino que también a cualquier injerencia imperial en términos culturales que se pueda tener o sea entre más avanza la década del 20 y el 30 el antiimperialismo se vuelve más radical o sea cada vez menos relación queremos tener con Europa aspirando a la universalidad aspirando a la la misión civilizatriz francesa o sea la civilización está sólo que Europa murió y la civilización ahora la va a tener América Latina entonces cualquier cuestión en términos de innovación en términos de novedad en términos de reforma o revolución la va a llevar a América Latina no la va a llevar a Europa y para eso para eso en términos conceptuales hay que comprender a cabalidad el antiimperialismo y qué mejor que María Tegui o sea María Tegui y haya la torre en su discusión están justamente trabajando eso Meyam Cuba o sea uno podría nombrar tantos tantos intelectuales a nivel latinoamericano que están o sea la fuerza de la novedad está llevada justamente por la reacción en términos geopolíticos a la noción de imperialismo que ya ha demostrado su fracaso por la primera guerra mundial la segunda simplemente va a reforzar esa crónica de una muerte anunciada sabemos que al final no murió pero bueno todo se transforma eso espero haber sido claro ya Matías muchas gracias hay observaciones comentarios de alguien más estamos bien en el tiempo no tenemos apurarnos en este momento pero si no hay paso la palabra a María Eugenia Ruiz María Eugenia bienvenida gracias por estar con nosotros y también bueno disculpa otra vez que hemos desplazado tu presentación al último lugar bueno eran las coincidencias que nos obligaron entonces María Eugenia tiene un proyecto de investigación un proyecto de tesis que ha sido si entendí bien que se ya cambió yo tengo aún el primer título el primer título de tu proyecto de tesis como yo lo tengo registrado era vasijas para festividades y vasijas como entidades animadas estado comparado de las cerámicas de la elite de los sitios Uari con Chupata Pacheco y Atacaro de 600 a mil dice ya eso un poco tú puedes contarnos que cambió en qué medida y tu presentación ahora tiene el título vasijas como entidades animadas analizadas cerámicas de ofrenda del sitio de Pacheco bari misma época 620 bueno me alegro mucho que estés con nosotros también para el otro ámbito de nuestro centro doctorado de estudios latinoamericanos aquí que es el tiempo colombino que es con certeza tan importante para nosotros que el siglo veinte y diecinueve que la modernidad te paso la palabra y después vamos a escuchar a José Luis como profesor guía que tiene la primera palabra como comentario por favor muchas gracias profesor buenos días yo la presentación va a consistir en contar un poquito de que era el proyecto original y los cambios que se han tenido que hacer por el contexto de pandemia fundamentalmente y el avance que se ha hecho en la estructura considerando el cambio en alguno de los objetivos del proyecto principalmente voy a revisar el índice pero me voy a centrar en la estructura del capítulo 1 y capítulo 2 que es para lo que se ha avanzado la mayor cantidad de lectura voy a hacer el comentario al tiro durante este año yo he realizado una lectura un poco más abierta y menos focalizada por capítulo justamente por la necesidad de ir modificando el proyecto entonces por ahora lo que yo tengo son escrituras iniciales que son mis fichas y el aparataje finalmente que estoy manejando para capítulo 1 y capítulo 2 y más o menos ya tengo una estructura clara para el resto de los capítulos de la tesis entonces voy a compartir se ve bien se ve bien muchas gracias perfecto entonces el título actual del proyecto vasijas como entidades animadas analizar la cerámica de ofrenda del sitio de Pacheco Wari 600.000 después de Cristo un contexto breve respecto de Wari Wari es una de las culturas prehispánicas que se desarrolló en los Andes centrales cuyo origen fue el valle de Ayacucho a partir del cual se habría expandido durante el periodo de horizonte medio al resto de Perú tanto en la sierra como en la costa y se calcula más o menos que su influencia política y cultural estaría desde el valle de Piura en el norte al valle de Moquegua en el sur el título original del proyecto tenía que ver con postular finalmente como un objetivo central el hacer un estudio comparado de dos sitios y las ofrendas de cerámica quebrada que se habrían realizado que era el sitio de Conchopata y el sitio de Pacheco en la actualidad una de las interpretaciones más aceptadas para Wari es que Wari habría sido el primer imperio un estado expansivo de los Andes centrales y una de las prácticas que habría tenido a nivel de ofrenda habría sido quebrar corpus cerámico dos de las ofrendas dos de los corpus más importantes de ofrendas provendrían de Conchopata y de Pacheco en cuanto al marco teórico y este es un marco teórico que no ha variado es un marco teórico que se conserva en la actualidad para el proyecto es la idea de interpretar Wari como un estado expansivo que habría tenido entre otros elementos una política de banquetes o de festines que habría incluido el uso diacrítico de ciertos bienes de prestigio entre los que se encontrarían las cerámicas de élite que esta cerámica podría ser definida como objetos poderosos que habrían funcionado en lógicas presentativas por lo tanto que no estamos solamente frente a objetos inanimados sino que son objetos con agencia la condición y que esto se inserta finalmente dentro de una condición animada del mundo material de los Andes la existencia dentro de Wari de un ensamblaje cerámico es decir de tipos de vasijas que corresponden a usos del festín que incluiría vasijas monumentales de uso colectivo que habrían sido quebradas ritualmente y además que parte de estos corpus cerámicos llevan un sistema iconográfico que es un sistema iconográfico surandino que está presente como uno de los soportes digamos en donde aparece este sistema iconográfico además aparecería en textiles aparecería y además aparece paralelamente en la cultura tihuana en cuanto a las hipótesis parte de las hipótesis del proyecto era que las vasijas quebradas de Conchopata y de Pacheco presentan características iconográficas de composición y son tipologías particulares que serían exclusivas al hecho de que se ofrenden como cerámica quebrada que su destrucción ritual da cuenta de una ontología de la cerámica andina en donde esta es una entidad animada y no solamente un objeto que esta cerámica presenta tipos de usos que se relacionan entre sí es decir es una cerámica que puede ser sujeto a persona pero al mismo tiempo se utiliza como un objeto de festín y que en ese contexto el festín también se utiliza como una ofrenda y por ende por tener esta serie de usos son vasijas en donde la manera de relacionarse con las imágenes y de percibirlas varía también de cierta manera el festín determina una forma de relación con la imagen distinta de la imagen convertida en parte del fragmento como ofrenda cerámica entonces esos eran como tres rasgos generales del proyecto original y en cuanto a los objetivos ha habido aquí es donde se produce el principal cambio que tiene que ver con reducir un poco la revisión de colecciones y ya no trabajar con la colección de Conchopata que era lo que se pretendía en un primer momento y por ende cambiar un poco el énfasis comparativo que originalmente el proyecto tenía entonces marqué eso está en negrita aquellos objetivos que más o menos se mantienen los que no están marcados son aquellos objetivos que han sido modificados entonces a nivel de objetivos específicos que se mantienen hasta el momento es la idea de poder diseñar un marco teórico que desde el giro ontológico y los estudios de cultura visual permitan el análisis de imágenes que sean agentes que sean o presentativas o animadas y que para ello se utilicen tanto fuentes etnohistóricas como etnográficas poder crear un marco de interpretación lo segundo que ya se modificó es la idea de analizar y comparar las vasijas monumentales de Conchopata y Pacheco clasificando tipologías iconografías y composición y estableciendo cuáles los aspectos particulares y compartidos esto ya es un objetivo digamos que no va no va directamente vincular las vasijas al contexto arqueológico disponible para cada sitio esto se adapta digamos para el caso de la que se va a considerar que es Pacheco establecer vínculos y diferencias con otras ofrendas cerámicas además de las que eran el objeto principal de estudio este objetivo se va a modificar principalmente este objetivo no tanto por términos en parte por términos de pandemia que tiene que ver con que muchas de estas ofrendas masivas no tienen imágenes publicadas o no tienen gran cantidad de imágenes publicadas por lo tanto se puede hacer una contextualización desde el estudio arqueológico en general los estudios arqueológicos mencionan ciertas figuras mencionan tipología pero no se no se tiene imágenes para hacer una comparación acabada entre las imágenes que aparecen en estos distintos corpos exceptuando y cosas que se mantienen para el caso de Pacheco es la idea poder establecer cuáles son los íconos los tipos y los usos específicos para cada vasija y en ese sentido cómo se van vinculando la manera de mirar el tipo de objeto y el uso que se le da comparar un poco el uso iconográfico que tiene estas vasijas respecto del uso iconográfico que se da por ejemplo en el caso de Tihuanaco y la presencia de ofrendas cerámicas para Tihuanaco y poder contextualizar esta práctica de ofrendas cerámicas en un contexto más amplio que serían los Andes centrales tanto usando culturas posteriores como la Inca pero también por ejemplo fuentes etnográficas qué es lo que ocurre en este momento con mi proyecto y qué tiene que ver con los avances y las modificaciones de este año primero los museos están cerrados hasta el momento no tengo acceso a las colecciones no tengo tampoco hasta el momento no me han dado fecha posible de apertura entonces qué implica esto que espero que durante el próximo año se abran se dé acceso y por lo tanto va a haber una reducción del tiempo que tenía para investigar las colecciones cerámicas presupuestadas en el mejor escenario digamos de que el próximo año si hay atención a investigadores en el caso de Perú y bueno de forma minoritaria he tenido un acceso más lento a ciertas bibliografías ahora cómo se ha estado manejando de cierta manera el freno que ha puesto el hecho de que los museos estén cerrados es primero que cambié el orden de las etapas de investigación en un principio la idea era poder ir a ver las colecciones en primer lugar y luego de haber tipificado sus características hacer todo el marco interpretativo y el marco histórico obviamente eso se invirtió entonces por ahora me encuentro trabajando en un marco teórico que obviamente se puede adaptar una vez que ya tenga los análisis y en el marco que sería como el contexto histórico asimismo otra solución es reducir las colecciones por esa razón se va a trabajar solamente con Pacheco y con Chopata se va a utilizar como una comparación pero más superficial entre otras que se van a utilizar y una reducción de los corpus de vasija a estudiar también esto considerando poder cumplir digamos con los tiempos presupuestados asimismo por ahora se está creando un corpus con las imágenes publicadas y se está empezando a trabajar con ese corpus con las vasijas que están fotografiadas y se están haciendo modificaciones a qué pretendía estudiar por cada vasija por el momento es posible fotográficamente estudiar por ejemplo las características iconográficas y de composición de varias de ellas no resulta problemático porque por ejemplo tienen tomas fotográficas desde distintos ángulos entonces eso facilita pero hay también vasijas por ejemplo que solamente están tomadas desde un ángulo ahí digamos es más limitante lo que uno puede interpretar otras cosas por ejemplo que no se pueden ver desde la fotografía es que las vasijas de Pacheco disponibles online están restauradas y en las fotografías no se observan por ejemplo las zonas de quiebro de restauración que sería importante por ejemplo poder identificar si hay zonas de quiebre en relación a los rostros de las figuras pareciera que es aleatorio entonces en ese sentido eso digamos es una forma de análisis que está quedando fuera hasta que pueda tener acceso en ese contexto los avances y los rediseños que se han hecho es que a grandes rasgos se mantienen ciertos objetivos de análisis por ejemplo la idea de considerar estas vasijas como entidades animadas y agentes la existencia posible de vínculos entre las ofrendas quebradas y el festín y el culto funerario y la idea de poder contextualizar la ofrenda de Pacheco dentro de lo que se ha denominado este es un término que propone Menzel que es tradición de ofrendas cerámicas del horizonte medio asimismo lo que se está pensando es centralizar en una sola colección en el sitio de Pacheco y esto tiene una razón práctica y una razón que tiene tal vez de aporte a la investigación la razón práctica es que la mayoría de esta colección está en un solo museo entonces considerando la reapertura es más fácil acceder digamos inmediatamente a un corpus más grande respecto de lo que sería por ejemplo acceder a Conchopata que está en distintas instituciones asimismo las vasijas de Pacheco tienen menos investigación desde lo que en el caso de Conchopata Conchopata está muy investigado su iconografía también está muy analizada entonces podría ser complementar parte de lo que ya se ha hecho respecto a la otra colección de Conchopata y otra razón por la que se escoge con Pacheco respecto de Conchopata tiene que ver con potenciar un poco el papel y el aporte que pueden tener los estudios visuales considerando que Pacheco prácticamente no tiene información de contexto arqueológico Conchopata son vasijas que se encontraron y se les han hecho amplios estudios del contexto arqueológico en el que estaban para Pacheco hay muy poca información porque la zona donde se encontraron se convirtió tempranamente en campo en campo de cultivo entonces se perdió la información arqueológica por lo tanto son objetos que tienen poco contexto y eso puede ser también un espacio de experimentación metodológica de cuánto se puede ver desde la perspectiva de los estudios visuales para estas vasijas con poca información de otro tipo en las modificaciones de objetivos las adaptaciones metodológicas es que por ahora se va a considerar como fuente primaria aquellas vasijas públicas las que están en colecciones digitales la limitación de esto como comentaba es el hecho de que hay aspectos que se pierden no se puede observar con detalles zonas de restauración zonas de quiebre y depende de cuántos puntos se tomó la imagen de una vasija cuánta información se puede dar por ejemplo de las iconografías los aspectos compositivos del cuerpo tridimensional de la vasija ahora la potencialidad que hay acá es que dentro de todo gran parte de las imágenes que he encontrado al menos para el caso de una tipología de urna que es muy compleja tiene múltiples fotografías entonces al menos se puede avanzar hay vasijas en las que se puede avanzar en las tipologías la iconografía y la composición otra cosa que se está que se va a trabajar y que se ha modificado en parte es contextualizar la idea de que en Pacheco no tenemos casi información arqueológica por lo tanto hay que crear de cierta manera un marco comparativo de contextos arqueológicos de las otras ofrendas para más o menos poder insertar qué contextos posibles pudo tener este corpus cerámico y esto se está haciendo mediante revisión bibliográfica y es lo que se ha avanzado más junto con el marco teórico durante este año como el análisis individual por el momento es más general y la comparación visual va a ser más limitada por lo mismo una cosa que estoy considerando es abrir más el contexto histórico de lo que había pensado originalmente y en ese sentido fortalecer también más la propuesta teórica y por ende dar más espacio también dentro de la tesis a la idea de trabajar un poco como el destruir o el fragmentar materiales imágenes puede dar cuenta de ciertas formas de relación específica en los andes centrales en ese sentido en la revisión bibliográfica y las escrituras iniciales se ha avanzado principalmente en el capítulo uno y el capítulo dos en el capítulo uno finalmente se presenta donde se va a desarrollar un marco teórico general y esto es mediante ciertos ejes de análisis multidisciplinar luego se va a trabajar una línea que es el marco teórico más específico que tiene que ver con análisis de lo visual y lo material en los andes centrales y un poco la metodología en este caso fundamentalmente la idea de la metodología iconográfica como trabajar la iconografía para esta cerámica considerando el cuerpo tridimensional de la vasija y en el caso del capítulo dos que este espero ya inicios del próximo año poder escribirlo en sí el capítulo uno puede que varíe mucho dependiendo de ella si en la forma de análisis que pueda hacer de este corpo el capítulo dos más o menos va a mantener su forma original por lo tanto va a ser el primero que voy a escribir y en el capítulo dos lo que se va a trabajar son las investigaciones de las ofrendas cerámicas Wari tanto las propuestas que se han hecho de la tradición de ofrendas en general como de las ofrendas en específico los análisis estilísticos de la cerámica Wari y el estudio de la iconografía que en este caso estoy utilizando una sigla que es el sistema iconográfico de los Andes del Sur es una sigla en inglés pero esa es la traducción y que tiene como personaje central al que se denomina como el personaje de los vácuos en cuanto respecto a la estructura del proyecto actual les voy a mostrar brevemente un poco como estoy pensando el capítulo uno y el capítulo dos y en términos muy generales como están diseñados los otros capítulos respecto al capítulo uno primero cuáles marcos conceptuales me permitirían un poco analizar lo visual y lo material en los Andes centrales desde ciertas propuestas disciplinares entonces por ejemplo uno de uno de estos ejes tiene que ver con dos conceptos que son importantes en la historia del arte pero que dan aportes y al mismo tiempo pueden presentar problemas para pensar este corpus de Basiján específico que sería el concepto de arte y el concepto de iconoplasia yo no voy a utilizar ninguno de estos dos conceptos pero me parece relevante a nivel teórico explicar por qué y uno de los problemas fundamentales que aparecen para ambos es la idea de que tanto el concepto de arte como usualmente se utiliza para el caso prehispánico y el concepto de iconoplasia conllevan de cierta manera un tipo de lectura que es representativo a grandes rasgos los actos iconoclastas los actos iconoclastas conllevan la sospecha de que la imagen se está interpretando como algo que no es se está interpretando como más que una imagen se le está dando una vida que no le pertenece y en ese sentido parte de los actos iconoclastas es el hecho de sospechar de la imagen y de su condición animada o agente que es algo que no pasa en el caso de los andes centrales en los andes centrales no se sospecha que la imagen o el material no sea de cierta manera animado entonces el concepto en sí se descalza pero por ejemplo hay elementos importantes de él que pueden ser útiles que es por ejemplo lo que propone Friedberg que es que las iconoclastias se pueden entender también como actos creativos entonces ¿por qué esto me resulta útil? porque destruir una vasija no simplemente o no necesariamente implica terminar podríamos decir con la biografía de esa vasija puede que el nuevo ensamblaje que se crea a partir de esa destrucción sea parte también de la vida de ese objeto otro concepto que es útil en la iconoclasia y que aparece también en estudios de la materialidad tiene que ver con el gesto como el gesto por ejemplo en las zonas de destrucción en determinada urna pueden decir también cosas respecto de la relación con las imágenes una de las cosas que se señalaba para Conchopata es que por ejemplo en algunas urnas los golpes fueron contra los rostros de la figura entonces ese gesto está dando cuenta de una relación un afecto específico con la imagen en esa vasija otra línea que estoy trabajando es la idea de desde los estudios visuales qué propuestas pueden ser útiles para interpretar estos objetos y por el momento estoy solamente con Mitchell y esta idea del qué quieren las imágenes y los vínculos que él establece entre imagen objeto y su propuesta de la picture que son finalmente imágenes materiales que las imágenes son siempre alguna forma materiales y en ese sentido como la iconografía está determinada un poco por el soporte en el que aparece y por ende no se puede separar no se puede separar lo que significa de lo que se hace con el soporte en el que está un poco desde los estudios de materialidad estoy trabajando con la idea de los ensamblajes los gestos y los afectos y desde la teoría antropológica hay dos conceptos que estoy utilizando que es tanto agencia y ontología pero de los que tengo menos lectura en general hasta el momento lo que tengo armado para esto viene más bien de aplicación de estos conceptos de los andes centrales más que una revisión conceptual digamos desde la teoría antropológica que es algo que tengo pendiente de hacer el concepto de agencia solamente lo estoy trabajando por ahora desde Yale pero una cosa que me señalaron en mi examen de calificación es que hay otros autores cuyo concepto de agencia puede ser más útil digamos que Yale luego ya viene la idea de conceptos de la imagen y objetos animados en los andes centrales y para esto se están considerando tres ejes investigaciones que hablen de animismo y agencia en el mundo andino tanto etnográfico como en la arqueología o en la etnohistoria como las imágenes dentro de los estudios que incorporan las visualidades de los andes centrales son muchas veces interpretadas como sistemas comunicativos la relevancia que tiene en este caso es una propuesta de Tom Cummings de pensar que los objetos funcionan en si bien los objetos tienen un sentido discreto individual digamos en cada uno de ellos funcionan también en campos ampliados de sentido es decir una vasija por ejemplo una urna puede tener su sentido discreto pero al mismo tiempo hay que pensarlo en conjunto que forma parte de un ensamblaje finalmente con otras vasijas y otro tipo también de materiales y de agentes y un tercer punto que está de esto tengo muy poco leído una de las líneas la encontré recientemente que tiene que ver con investigaciones que refieren a el punto de vista o los marcos de referencia en el caso de los Andes centrales una de las propuestas de parte de una etnógrafa que es Catherine Allen indica que parte de la movilidad ontológica que se da en los Andes tiene que ver con que los distintos seres tienen distintos puntos de vista miran desde sus propias ontologías entonces la mirada va atada un poco a la condición ontológica y a la existencia de personas múltiples y la otra propuesta es de Bruce Mannheim que plantea la idea de que el marco de referencia en la lengua quechua creo que en la zona sur actual es alocéntrico y esto quiere decir que las personas se orientan espacialmente en relación a objetos que están fuera de sí mismos que implica esto de que pensar la idea del mirar un objeto tendría que también considerar qué tipo de marco existen en los Andes centrales ¿por qué? porque fundamentalmente desde la perspectiva occidental él dice que la forma el marco de referencia es egocéntrico y que se puede observar por ejemplo en las pinturas las más clásicas por ejemplo pinturas del renacimiento en donde la pintura está hecha para el espectador el espectador ocupa un espacio determinado para mirar y por lo tanto la pintura se hace respecto de sí mismo en el caso quechua que él estudia está punto al propio espectador en relación a la imagen no existiría de la misma manera entonces ahora el gran problema que tengo y por eso necesito leer más acá es de que él está trabajando finalmente con lengua viva y cómo esto se podría aplicar o no a material arqueológico en el que uno no tiene finalmente la lengua bueno y junto con eso ya vendría una sección más específica que es la idea de cómo mirar una vasija pensan en esta idea de la importancia tridimensional del soporte con el que se está trabajando y en ese sentido considerar la idea de que la vasija es un cuerpo es un cuerpo tridimensional por lo tanto la estructura de la imagen se modifica y se mira respecto de este cuerpo la idea de que las vasijas son contenedores y por lo tanto establecen lazos con quien mira más allá de lo solamente visible en este sentido hay una propuesta de Katherine Allen también Katherine Allen es una de las autoras con las que más estoy trabajando en donde ella dice que hay que suponer de que la vasija con esta idea de que tiene un interior un exterior se relaciona por el líquido también con el interior y el exterior del cuerpo entonces como que hay que pensar desde ahí como la importancia de que esto son posiblemente contenedores de líquido y por ende se miran performáticamente en el consumo de ese líquido eso serían como dos puntos centrales y luego vendría un tercer punto que este también está menos desarrollado que es la idea de qué pasa con una vasija quebrada en ese sentido qué es lo que se quebra por qué se podría estar quebrando pensarlo desde esta idea de agencia o de posible condición animada del objeto pensar la idea del fragmento y qué es lo que pasa con las imágenes fragmentadas también en objetos que digamos se desarticulan o se desarman y luego no sé cómo no estás bien todavía tenemos los cinco minutos ya y el segundo capítulo que este espero poder avanzar prontamente con la escritura tiene que ver con la revisión de los estudios existentes respecto de las ofrendas quebradas y finalmente hacer un marco comparativo tanto de esto es a partir de la información que está disponible en la bibliografía tanto de las características específicas de las cerámicas como que se quebran los contextos en los que se han encontrado y las interpretaciones que dan los arqueólogos para digamos cada cada depósito en ese sentido para este capítulo ya se tienen los materiales para formar la parte de los antecedentes los estudios que tienen que ver con los artículos que plantean el estudio en general por ejemplo y comparan distintas ofrendas cerámicas del horizonte medio más o menos cuáles son los puntos centrales que aparecen en estas revisiones más generales la idea de cómo aparece lo visual de estas de estas tipologías de cerámica en este tipo de estudios arqueológicos la relevancia que tienen los estilos para estudiar la cerámica en Wari esto una mención cortita pero la mayoría de los estudios de Wari son estudios arqueológicos entonces en ese sentido muchas veces las aproximaciones a las imágenes las iconografías los estilos tiene que ver con determinar preguntas que están más allá de las imágenes en sí que por ejemplo puede ser cuáles son las lógicas de difusión cuáles son las cronologías cómo las ciertas imágenes iconografías me permiten determinar aspectos ideológicos de este sistema imperial y en ese sentido una revisión muy importante en este punto y es que es uno de los puntos donde más estudios de lo visual hay son el estudio de la iconografía de qué es este sistema iconográfico surandino que es el personaje frontal de los báculos los acompañantes y de lo que posiblemente mayor cantidad de propuestas existen una cosa que puedo ya como que ya estoy más o menos segura es de que no hay acuerdo no hay acuerdo en la interpretación de esta iconografía si bien hay acuerdos por ejemplo en sus posibles orígenes o en tal vez ciertas dinámicas de difusión que es esta iconografía como se interpreta varía y varía mucho de autor a autor luego una otra línea tiene que ver con el acto de quiebre cerámico para el caso de Conchopata Conchopata es de los sitios más estudiados y sus ofrendas cerámicas también son de las que más material hay y en las que se han propuesto ideas muy importantes como por ejemplo el hecho de que se clasificaron tipos de ofrenda y otra idea que propone una investigadora que es Jaime Groló es la idea de que en Conchopata no solo se ofrendan vasijas muy elaboradas no solo las vasijas podríamos decir los bienes de prestigio son parte de estas ofrendas sino que hay objetos cotidianos que también sufrieron de cierta manera la misma uy si me fue la palabra si hizo lo mismo con ellos objetos de cocina y por lo tanto una de las propuestas que ella hace es de que no se puede pretender que la condición animada existen ciertos objetos los objetos estos bienes muy elaborados y en otros los objetos útiles no sino que el animismo se tiene que observar desde que se hace concretamente con ellos no presuponer que porque una imagen un objeto es más elaborado tiene vida digamos y una olla de cocina no la tiene y en ese sentido una de sus propuestas esta idea de que es problemático pensar que lo animado reside solamente en el ámbito religioso y que me sirve bastante digamos como como un eje a seguir si bien las vasijas que yo estoy viendo son solo vasijas de prestigio pero de todas maneras es importante tener en cuenta de que esta no es una práctica que se limita a estos tipos de objetos y por lo mismo por ejemplo puede ser complicado concebir estos objetos como arte hay objetos que no tienen una técnica elaborada y aparentemente se los está tratando de la misma manera entonces no existiría esta separación bueno y luego evaluar otros sitios de quiebre Ña Ña Wimpuquio es un antecedente huarpa esto no es huari pero es un periodo anterior los huarpas son la cultura antecedente en Ayacucho Cerro Baúl Mayni del que hay muy poca información esta es una colección que casi no está investigada y hay apata y luego otras colecciones otras ofrendas más que es Amaru La Oroya Muyurroco Coripati Piquillacta y a partir de esto de este marco la idea es poder establecer un contexto de cuáles son los espacios en donde estas ofrendas están las posibles cronologías la variedad de los estilos si se puede cuáles son las tipologías las iconografías la composición de las cerámicas que aparecen en estas distintas ofrendas y quizás de lo que más información hay cuáles son las prácticas sociales que se interpretan a partir de estos quiebres cerámicos no sé si estoy en el tiempo profesor creo que ya estoy con cinco minutos ya estamos terminando ya hace cinco minutos ya tienes treinta y cinco minutos en total tal vez mejor para dejar espacios el tiempo para las preguntas observaciones me parece también para ti es más productivo que tienes la realimentación de tu profesora aquí pero también de otros colegas gracias una cosita nomás para terminar solo decir que no lo dije al principio que la tesis en este momento la tengo estructurada en seis capítulos entonces estarían estos contextos más grandes que es lo que he podido trabajar y leer más durante este año y luego ya vienen los capítulos que consisten en el análisis específico de las vasijas la interpretación del acto de quiebre y vincularlas con otros contextos más grandes por ejemplo como el caso de Tiwanaku las ofrendas en Tiwanaku si se dan en el caso Inca eso solo eso y ahí termino gracias muy bien muchas gracias entonces pasamos la palabra a José Luis por favor José Luis micrófono José Luis micrófono ya gracias gracias María Eugenia porque cada vez que te escucho aprendo más y se me se me prenden más pilas más ampolletas etcétera y me parece tremendamente interesante a ver porque además hemos estado conversando estuvimos conversando la semana pasada que si yo y a cada rato en fin tratando de establecer los contactos con qué museo está abierto dónde cómo en fin entonces pero quisiera más que pensar y comentarte sobre la tesis misma sobre dos o tres cuestiones que se me ocurrieron ahora a la luz de tu exposición dentro de un marco que a mí me parece fascinante y es que el tema de las vasijas quebradas puede ser muy interesante pero la reflexión ontológica y la reflexión epistemológica que tú estás planteando y la posición crítica respecto de los modelos teóricos como los del arte y todos ellos ¿no es cierto? que y mostrar los límites de esos modelos teóricos ¿no es cierto? y la necesidad de buscar interdisciplinariamente desde la antropología la historia del arte la lingüística y una serie y una serie de otros campos disciplinarios hacen de esta tesis y de esta investigación una práctica que me apasiona profundamente y dentro de esas cosas que tú planteaste hay dos cuestiones ¿no? el mirar ¿sí? y lo que me pasa es que creo que vamos a tener que seguirlo conversando para nosotros y estamos acostumbrados a pensarlo así el mirar es un acto independiente es un acto único yo miro pero hay varios datos y y y y y y lo plantea los tejidos por ejemplo se miran y se tocan para mirar tú tocas ¿sí? y cuando tenemos las vasijas donde se bebe también se toman ¿no es cierto? y entonces beber tocar oír son escuchar la música que está presente permanentemente en todo acto ritual la música los olores significa que además la mirada es una mirada que está mediada por la agencia de los otros sentidos y esto es una cuestión que la vemos en en montón de de experiencias en cualquier ritual contemporáneo y que hay descripciones coloniales hay descripciones para el siglo XIX etcétera la idea de una multisensorialidad del cual la mirada no es autónoma ¿no? entonces para esta es una una primera cuestión y que tiene que ver por tanto también con los gestos con las actitudes corporales en fin esa es una una línea que quiere sugerir que la tenemos que conversarla y la otra para los que no entiendan en los Andes se da una cosa que es maravillosa María Eugenia está hablando de quebrar en mi experiencia etnográfica en las personas que quebran dicen matar la cerámica se mata pero también se matan las casas sacándole los techos hasta el día de hoy ¿sí? y tenemos un sitio maravilloso que es el último sitio en CAI con Vilcabamba ¿no es cierto? que creo que no lo he comentado suficiente con María Eugenia donde en el último momento de la fuga cuando ya los españoles llegan a Vilcabamba ¿no es cierto? los techos de los templos y de las casas son quemados y son destruidos y hay una cerámica maravillosa que está quebrada que está matada dentro de un edificio que ha sido muerto ¿sí? lo mismo que hicieron los incas cuando tuvieron que retirarse del Cusco cuando ya los españoles se apoderaron del Cusco fue quemar fue matar los edificios matando los techos y esto vuelvo a insistir en una práctica que por lo menos está registrada desde Wari hasta ¿no es cierto? hoy día hasta hace 30 años atrás 40 años atrás hay ahí bueno pero entonces obliga a repensar la teoría del fragmento la teoría del objeto completo la teoría de la unidad de la diversidad etcétera ¿no? pero resulta creo que es súper interesante pensar en la contraparte del quebrar o del matar que es el restaurar que es la en lo que Gerardo Mora llamaba una quirúrgica del objeto tenemos un montón de objetos ¿sí? que han sido reparados sistemáticamente no importando que ya no puedan cumplir con su función original los queros de madera por ejemplo para que sigan vivos sí y hay y Polo donde Gardo dice que hay un conjunto los textiles por ejemplo ¿no es cierto? son reparados una y otra vez y mil veces entonces pareciera que hay junto con la práctica de matar de quebrar hay una práctica de restaurar de mantener ¿ah? y entonces eso nos abre un camino también para pensar la vida social de los objetos de una en una línea que no está teorizada en un campo que no está teorizado eso nomás para no alargarme gracias profesor bueno muchas gracias José Luis Alejandra tú estás allá por favor muchas gracias María Eugenia me encanta escucharte desde que llegaste con tu proyecto doctoral que que atiendo con mucho interés tus intervenciones porque efectivamente estimo que hay ahí a mí de repente cuando escucho análisis cerámico en el sitio tal pienso en una cosa minúscula pero tú eres capaz con mucha claridad de situar un análisis necesario que es agotado en un marco amplio de problemas relevantes que interactúan que movilizan conceptos que nos desafían en términos de interpretaciones y en ese sentido si gracias si por desgracia la pandemia te llevó a privilegiar aún más este capítulo que vamos a llamar teórico o conceptual yo creo que enhorabuena porque hay ahí efectivamente creo yo un potencial de aporte súper valioso así que por ese lado fantástico y felicitaciones yo escuchando a mi colega José Luis en otras instancias me había uno de los apuntes que había hecho efectivamente era tú estabas hablando de mirar de punto de vista de iconografía y por ahí comentaste la importancia del gesto y efectivamente en esta interacción entre lo material y lo visual ¿verdad? la importancia de lo táctil de la del movimiento de la situación de la posición de los objetos de la ecología del objeto en relación con otros objetos en fin ahí como toda una que algo apareció y me pareció muy interesante seguir profundizando en eso a propósito de pensé que José Luis iba a meterse por el lado que yo había pensado también a propósito de la palabra restaurar pero no lo dijo o sea porque estaba pensando él en otra cosa y una de las cuestiones complejas creo yo tiene que ver con las intervenciones que se hacen contemporáneamente sobre los objetos y efectivamente que quizás no solo en la foto ya no es fácil de ver qué pasó en ese acto ritual sino que quizás incluso en el objeto ya no es tan fácil ver lo que pasó en ese acto ritual y ahí hay otra reflexión que tiene que ver con cómo ciertos marcos respecto de lo que es hacer bien con los materiales redunda en la imposibilidad efectivamente de acceder a esos materiales con toda su potencialidad expresiva ya pienso en la tesis que presentó hace muchos años atrás acá en el Magister en el estudio latinoamericano la Alejandra Castro sobre la pintura cusqueña y cómo ella lamentaba todos los actos de restauración que consistían en estirar la tela y en borrar efectivamente los actos que al momento de constituirse el objeto quedaban muy en evidencia mediante la costura de ciertas telas que no parecían responder a problemas de mala factura sino que tenían que ver con el modo en que se estaban consiguiendo los objetos y cómo entonces llega la lógica de la restauración contemporánea y acaba con una capacidad expresiva que perdemos finalmente fruto de esas intervenciones no sé si es que ese era el caso no sé cómo lo ven no sé si se va a constituir sí o no en un problema metodológico para ti y lo último me parece todo un desafío pensar efectivamente en el animismo y en el carácter animado de los objetos y en la ciencia material donde yo entiendo que efectivamente hay una larga tradición etnográfica que permite relevar problemas y experiencias que sustentan esas hipótesis hay una larga tradición etnohistórica incluso verdad que la valida en relatos y que me pregunto cuáles serían las estrategias específicas para reconocer ese carácter animado en las cerámicas que tú estás estudiando o sea si es que más allá de la extrapolación que me parece una estrategia legítima es posible avanzar en el estudio de esas huellas materiales que puedan darte indicios respecto justamente de la existencia de ontologías específicas que fundan que permiten entender que se trata de objetos animados y no entonces de vasijas en un sentido como occidental convencional para mí es una pregunta metodológica que no sé cómo estás pensando gracias respondo al tiro muchas gracias yo también por atender algunas bueno tengo que decir estoy fascinado por tu trabajo a pesar que no entiendo mucho casi nada de lo que estás haciendo pero me provoca y después no son preguntas y ojalá que no es algo que tampoco no son sugerencias son mis propias curiosidades y tú y mucho más y también José Luis ustedes tienen que decidir si tiene una relevancia pero para mí bueno que me surge el tema de las iconografías claro yo me pregunto con la discusión de iconografías que surgió en Europa en los años 20 alrededor del Instituto Warburg en Hamburgo en lo cual se produjo se discutieron iconografías dentro de una continuidad de iconografías dentro de la cultura europea desde la griega hasta la actualidad y claro me pregunto cómo esta iconografía andina hay una antropología universal de iconografías uno puede pensarlo o cuál es si no cuál es lo particular lo especial yo diría ya puramente en lo formal no por la práctica porque por la práctica me imagino ya es difícil decir algo pero eso también sería un tema mi segunda pregunta con respecto a las prácticas pero ya en el puro formal hay algo que uno puede distinguir que son iconografías son momentos iconográficos técnicas iconográficas típicamente andinas que no encontramos en África que no encontramos en Asia tenemos algunas universal universal iconográficas no sé si sirve la pregunta pero bueno a mí me surge y la otra es claro es la práctica de la destrucción la relación entre destrucción y creación que me parece las artes siempre se reproducen no bueno Matías no la propia vanguardia era era fuerte en destruir y recomponer y recomponer fragmentar y en esa línea también tenemos algo hay algo o tenemos que interpretar esas prácticas festijas me parece se dice de fiestas es algo es algo pandino se produce algo que es que encontramos en las fiestas universales por lo menos fiestas que conocemos que se repite en el mundo andino también bueno yo le dije no son propuestas de pensarlo tú tienes son curiosidades que vienen de mi parte pero te felicito me parece realmente un trabajo muy estimulante estoy muy curioso como es va a seguir va a seguir ya gracias otras preguntas no sé algo yo tengo que admitir en mi tontera técnica no sé si aparecen en 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 facebook preguntas no sé cómo podría tener acceso a estas preguntas yo reviso y la aviso si hay alguna por facebook estoy viéndolo estoy viéndolo en este momento gracias matías ya entonces te pasaba esta palabra María Eugenia que no hay preguntas en facebook no hay preguntas en facebook ya ya María Eugenia muchas gracias por las preguntas los comentarios las nuevas líneas respecto a lo que decía la profesora Alejandra de la restauración bueno yo no les mostré mi introducción pero en mi introducción de hecho una de las cosas que está considerada pero que no tengo lecturas todavía entonces como que qué pasa con el objeto restaurado finalmente porque el objeto restaurado tiene una facilidad para mí muy concreta yo por ejemplo yo no soy arqueóloga ni especialista en arqueología cerámica si por ejemplo yo tuviera que ver muchos fragmentos posiblemente puedo identificar las imágenes pero no sabría llevar acá una metodología de reconstrucción de la forma necesariamente entonces de alguna manera la restauración es práctica en que me da la forma y la composición completa pero justamente el problema es de que no sé cuáles son los niveles de intervención y hay vasijas por ejemplo de las fotografías que tengo que uno ve lo lo digamos la ve las zonas digamos de quiebre entonces en esa vasija de cierta manera todavía se puede observar eso pero hay otras que justamente al menos en la fotografía se ven perfectas entonces claro uno de los de los problemas es hasta de cierta manera como la que tengo que considerar solamente que teóricamente todavía no sé cómo considerarlo es qué pasa con la alteración que una restauración puede producir o no tampoco he encontrado textos que referencien a esto en general para Pacheco he encontrado muy poquita información usualmente refiere a tipos e iconografías en Pacheco entonces no he encontrado menciones que digan tampoco por ejemplo épocas de las restauraciones en qué momentos se hicieron puede determinar también los niveles de intervención de la restauración y con el museo no podido hasta el momento establecer un contacto más fluido como para preguntar esas cosas o si se tienen por ejemplo registro de las fases de restauración o algo que quizás podría ayudar pero sí sí considero que lo tengo que mencionar incluso tal vez si no puedo solucionarlo como que en algún punto tengo que tocar el tema de que estoy frente a vasijas que se reconstruyeron completas porque por ejemplo en Conchopata no pasa en Conchopata hay o sea sí hay algunas que están restauradas pero también otra cosa que se hace es que a los fragmentos se dibuja las formas y todo lo demás y se mantienen los fragmentos entonces sí es algo que tengo que considerar y respecto de la identificación de la agencia material una Tamara Bray una de las cosas que menciona y creo que citando otro investigador que es ella desde apellido Alberti que trabaja en el noroeste argentino con ontologías en la arqueología es lo que ella dice de que para identificar animismo o una de las formas de identificar que los objetos son más que objetos es que identificar anomalías en el material de cierta manera que un material está dispuesto de una forma que no se condice a que fuera por ejemplo solamente un objeto inanimado que de cierta manera el tratamiento cuando hay contexto arqueológico que ese material recibió indica de que algo está pasando en la relación con ese objeto que no no es esperable se sale como del marco de lo esperable esa sería como una de las y en ese sentido por ejemplo esta idea de vasijas yo no sé tal vez simplificarlo pero uno como occidental no se imaginaría que una vasija que tomó todo el tiempo esa gran cantidad de esfuerzo humano en hacerse termine quebrada y dispuesta en un pozo digamos sin en un pozo sin estructura ahora una cosa que a propósito de esto de que no he podido que creo que tengo que desarrollarlo pero todavía no encuentro tantos textos es que diferencia por ejemplo un objeto y esto en general la información viene de los incas algo que es animado de algo que puede identificarse con una huaca porque tengo entendido que son cosas distintas las huacas serían estos seres poderosos que pueden tener múltiples materialidades y me da la impresión de que animado no necesariamente va a ser un poderoso o sea no necesariamente no son pueden ser excluyentes entonces puede que esta vasija no sé esto sí que no lo tengo lo tengo muy poco trabajado pero animado no necesariamente va a implicar que sea poderoso divino no es la palabra pero digamos como que pueden estar pueden existir también distintas jerarquías en lo animado y en ese sentido por ejemplo en el caso de la etnografía hay dos investigadoras Arnold y Allen que dicen que la condición animada de un objeto se vincula también con el trabajo de la persona que lo hace de cierta manera el objeto tiene su energía vital porque quien la modifica la adapta la forma o se la traspasa es el productor y en ese sentido la persona de ese objeto está enlazada con el productor entonces sí es una cosa y lo otro uno de los textos que tengo pendiente es leer y de que justamente es la tesis doctoral de Amy Grolo que es esta investigadora que estudió digamos objetos cotidianos porque ella finalmente hace una propuesta para analizar el animismo en el material arqueológico de Conchopata pero es uno de los textos que tengo pendientes porque finalmente ella hace una propuesta metodológica y es uno de los textos que en mi comisión así me mandaron a leer pero como Amy Grolo hizo esto en el material arqueológico de Conchopata pero he leído artículos de ella todavía no accedo a la tesis entonces eso respecto al tema de la iconografía profesor no entiendo mucho en el sentido de las composiciones o los estilos de las imágenes o las figuras que aparecen como en esta cosa si los andes tienen yo una cosa que puedo decir para mí los dos también de la composición las formas los estilos bueno ya me pregunto cuáles serían los criterios para definir estilos ¿no? sí yo bueno así abuelo de pájaro yo diría que en los andes centrales hay una gran variedad iconográfica y estilística o sea si por ejemplo uno compora los recursos visuales de lo que es la iconografía moche es muy distinta de la iconografía inca en la iconografía inca las figuras antropomorfas desaparecen digamos y empieza a aparecer con mucha fuerza la geometría las relaciones compositivas de equilibrio o de dualidades repeticiones la estructura compositiva adquiere mucha fuerza y no sé por ejemplo uno compara con Wari Wari tiene otras formas de componer las imágenes también son distintas hay figuras que uno podría pensar como en estas lógicas de los arquetipos el personaje de los báculos uno lo podría pensar quizás como un arquetipo pero como un buen arquetipo un arquetipo que se vacía y reconfigura en cada cultura que lo va tomando o sea el primer personaje de báculos que aparece o que yo he visto puede que haya otro en Chavin que es una cultura mucho más temprana pero tiene otras relaciones compositivas se relaciona con otras formas de otros motivos otras imágenes pero ya es digamos una configuración visual que después aparece de forma en otros espacios pero se modifica y claro y en tanto arquetipo por ejemplo no creo posible hacer una asociación de significado entre unos y otros y respecto de la destrucción y la creación y en el caso de los Andes bueno una de las razones por las que a mí me interesó también este tema para los Andes es porque yo antes estaba también estudiando en Mesomérica y en Mesomérica también se da el acto de destruir y reconfigurar imágenes de hecho hay un caso hay una cultura que es la cultura Olmeca y en el caso de las esculturas Olmeca una cosa que se hace es que hay imágenes que se reciclan una escultura enorme que era un trono y algo pasa que lo convierten en una cabeza entonces hay imágenes que se están reciclando se convierten una a otra y hay también evidencia como de imágenes a las que a esculturas por ejemplo las que mutilan en el caso Maya también se da hay vasijas que tienen como orificios de terminación entonces esta idea de como destruir objetos se da también al menos de lo que yo tengo informado en Mesomérica también aparece también aparece bueno no sé si muchas gracias María Eugenia no sé si hay otros comentarios o si José Luis como su guía quiere hacer un José Luis me escuchas si te estoy escuchando no 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 porque tengo material para conversar y para pasarlo bien conversando con la María Eugenia para rato digamos no entonces se me siguen ocurriendo se me siguen ocurriendo ideas como uno inserta el tema de quebrar matar en un ciclo de vida social de los objetos pero ya no pensado en el sentido de la teoría clásica de la vida social de los objetos sino de la vida que los objetos tienen y como los humanos pueden ayudar a esos objetos a seguir viviendo bueno por ejemplo por eso por ejemplo por eso mismo uno de los conceptos que estaba pensando que podía ser útil es el de ensamblaje porque estoy usándolo desde tres propuestas de Andrew Marion Jones Andrew Cochran y olvidé el nombre pero me acuerdo el apellido Hamilakis que son tres arqueólogos y lo que ellos proponen con la idea de ensamblaje finalmente es de que el ensamblaje sería esta configuración de cosas y pueden ser cosas materiales y también inmateriales y la gracia del ensamblaje es pensar de que las relaciones de cosas son móviles entonces en ese sentido por ejemplo una vasija participa del festín es parte de un ensamblaje en donde se articula con otras vasijas las personas que participan los textiles que pueden usar el edificio donde se hizo se quiebra y eso no implica que la vida de la vasija terminó sino que hay un nuevo ensamblaje se relaciona por ejemplo una práctica que aparece en Cerro Baúl es de que los pedazos de una sola vasija las ponen en distintas partes entonces esos fragmentos se relacionan ahora con quizás con otros corpos entonces como esta idea de que quebrar tampoco tal vez significa la terminación biográfica del objeto sino que hay una nueva una nueva configuración como sí bueno muchas gracias entonces estamos terminando les agradezco a todos me parece hemos asistido a una mañana para mí excelente en lo cual hemos visto la riqueza de investigaciones que se hacen en nuestros doctorados y bueno también en general en el centro de estudios culturales latinoamericanos bueno tenemos muchas otras otras investigaciones en otros ámbitos en otros relacionados hoy tenemos la la suerte de asistir al siglo XX y al precolombino sabemos que tenemos otras áreas que están investigadas también con trabajos altamente interesantes y estimulantes agradezco a los tres expositores y bueno a los a las intervenciones de todos ustedes y ojalá que haya sido productivo que haya sido interesante para todos ustedes que están animados para sus propias investigaciones estos trabajos de seguir adelante para presentar en una otra oportunidad sus avances también muchas gracias que les vaya bien muchas gracias felicitaciones felicitaciones igualmente que estén muy bien chau chau Geraldine chau Tere gracias por participar chau gracias Tere chau chau